Bueno, es grato estar aquí nuevamente en mi alma mater. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Santander de Ingenieros y a todos los patrocinadores de este evento. Bueno, la charla del día de hoy, como ya nos contaron, se llama BIM como herramienta esencial para la planeación y ejecución de proyectos Caso Grupo COI. Y quiero hacer énfasis hoy en el subtítulo que dice Cerrar la brecha entre la teoría y la práctica. Vamos a centrarnos gran parte en ese ítem. Y pues, este es mi perfil profesional. Igual ya me nombraron varios títulos que tengo aquí. Voy a nombrar más hacia la práctica. Soy asesor BIM, HESPER, Magíster de Ingeniería Civil y profesor de Extensión de la Universidad Industrial de Santander. Mis habilidades están en tema de control de costos y todo apoyado con tecnología. Entonces, estoy de primera mano con los temas de transformación digital de la industria de la construcción. Y actualmente soy líder BIM y de Sostenibilidad en Grupo COI. Entonces, vamos a contarles un poquito quiénes somos en COI. Entonces, somos un grupo empresarial familiar que se desempeña en las ramas de la ingeniería, la construcción, los bienes raíces y la agroindustria. En COI, nosotros transformamos las necesidades de las personas en experiencias sostenibles a través de estos valores, la unión, el respeto y la perseverancia y a través de tres líneas de negocios, COI Constructora, COI Living y 4K Obrangus. Entonces, para que nos conozcan un poquito más. Vamos a iniciar esto con un contexto de BIM, que es BIM. Y vamos a mostrarles un poco de cómo implementamos la metodología en Grupo COI. Después, vamos a hablar acerca de unos proyectos que hemos planeado y ejecutado o planeado y ejecutado a la vez. Y vamos a tener una tercera parte donde, les insisto, vamos a ver el camino de recorrido para llegar aquí a esa implementación de BIM en la empresa. Entonces, teoría y práctica, cerrar la brecha. Y vamos a hablar un poco del futuro inmediato en Grupo COI y en mi desarrollo como profesional. Entonces, voy a ir un poquito a la definición de Building Information Modeling basado en la definición de la NTC ISO 19650, parte 1. Y Building Information Modeling consiste en dar uso de una representación digital de un activo construido para facilitar los procesos de planeación, ejecución y operación en un entorno colaborativo como base para la toma de decisiones durante su ciclo de vida. Entonces, tenemos la información, como podemos ver, en el render de la derecha, donde tenemos toda la información del edificio centralizada y vamos almacenando la información necesaria para la construcción en ese modelo que posteriormente va a ser un activo. Y en este modelo, como vamos a ver más adelante, pues podemos tener un trabajo colaborativo entre las distintas disciplinas de diseño y podemos planear la construcción para poder aprovechar al máximo los recursos y entregar un producto con la calidad esperada por el cliente. Entonces, esto es un poquito esa definición. Entonces, quedemos con las palabras de un modelo digital centralizado donde podemos trabajar colaborativamente para tomar decisiones durante el ciclo de vida de los proyectos o de los activos de acuerdo con las fases que estemos implementando o explotando en el proyecto. Entonces, para implementar nosotros Building Information Mobiling en la empresa, pues definimos unos objetivos principales de la implementación. Entonces, con gerencia, de la mano de gerencia, pues empezamos a definir estos objetivos. Y estos son algunos de los objetivos principales de la implementación. Primero, incrementar la productividad, no solo incrementar la productividad en nuestros proyectos, sino aportarle a la cadena de construcción y aportarle también a la productividad del país. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos. El otro objetivo es ser sostenibles y competitivos. Entonces, cada vez toma más fuerza el tema de la sostenibilidad en la construcción. Y el ser competitivos, pues nos lleva a que estemos a la vanguardia en los temas de transformación digital, de sostenibilidad y de todo lo que ocurre en la cadena de valor de la industria de la construcción. El tercer objetivo es responder a los retos de transformación digital en la industria. Entonces, nosotros somos conscientes que como empresas, pues tenemos unos retos tanto técnicos como económicos para lograr la implementación en los proyectos. Y somos conscientes de esto. El siguiente objetivo es reducir reprocesos. Entonces, la idea es reducir al mínimo los desperdicios en obra y los reprocesos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos un trabajo de planeación juicioso con estas tecnologías de modelado digital y de gestión de la información, que alineadas con la gestión de proyectos, pues nos permiten llegar a la meta de entregar los presupuestos en costo, en cronograma y con la calidad requerida por el cliente. Y pues, vamos de una vez al último, satisfacer los requerimientos del cliente. Entonces, para nosotros es muy importante entender qué es lo que necesita el cliente y qué desde nuestra perspectiva y desde nuestros valores y conocimientos podemos aportarle de más, tanto al cliente como a la industria. Entonces, estos son los objetivos de la implementación BIN. Vamos a hablar ahora de los usos del BIN. Entonces, ¿para qué podemos usar BIN? Entonces, también se priorizaron estos usos en reuniones con gerencia y con dirección de proyectos y con base en la experiencia también de nuestra gente en obra. Entonces, de acuerdo con la fase del ciclo de proyecto en la cual estemos involucrados, nosotros priorizamos esos usos en función de los requerimientos del cliente, como les he venido repitiendo, de la filosofía de Grupo COI. Entonces, ¿qué podemos darle valor agregado a lo que entregamos en nuestros proyectos? Entonces, aquí, pues, priorizamos nueve usos del BIN. Para los que ya conocen un poco más del tema, hay alrededor de 25 usos del BIN de acuerdo con las guías del BIN Forum Colombia y con las guías de la Universidad de PEN, que casi todos los estándares, pues, están guiados de esos usos del BIN. Entonces, este es un proyecto que recientemente terminamos y aplicamos los siguientes usos del BIN. Levantamiento de condiciones existentes, análisis de la ubicación y del sitio, diseño de especialidades, análisis del cumplimiento del programa arquitectónico, coordinación 3D, estimación de cantidades y costos, planificación de fases, planificación de obra y control de obra. Entonces, tenemos también que definir un equipo responsable y una persona responsable, pues, dentro del equipo, un líder que nos lleve a cumplir con esos tiempos, a cumplir con la planeación y posteriormente con la ejecución de los proyectos. Entonces, de acuerdo con la etapa en la que entremos en los proyectos, pues, definimos y priorizamos estos usos del BIN. Es muy importante priorizar, pues, para optimizar los recursos y tener un modelo adecuado de acuerdo a esos requerimientos del cliente. Entonces, no voy a ahondar en los usos del BIN en las definiciones, sino que ahorita les voy a mostrar y les voy a contar cómo se hizo en esos proyectos de primera mano. Entonces, es muy importante implementar estos usos del BIN. Entonces, ahora, detrás de todo esto, pues, hay que empezar a ver cómo se gestiona la información. Entonces, es muy importante la gestión de la información en nuestros proyectos, porque estamos centralizando todo en un modelo y estamos colaborando con varias personas al tiempo, diseñadores, constructores y, pues, también interactuando con el cliente. Entonces, para gestionar la información, se empezó a formular un plan de ejecución BIN. Y, pues, el plan de ejecución BIN comienza con estos dos párrafos. Entonces, la intención del plan. Entonces, el plan de ejecución BIN define los lineamientos de modelado y de gestión de la información producida durante el ciclo de vida de los proyectos o activos que ejecute y administre Grupo COI, con base en la integración entre procesos BIN y los procesos estratégicos, tácticos y operativos de las líneas de negocio COI Constructora y COI Living. Entonces, aprovecho para mencionar que en COI Living, pues, administramos edificios y arrendamos edificios para terceros. Y en COI Constructora, pues, nos descargamos de planear y de construir. Entonces, por eso es que nosotros estamos también muy interesados, pues, en la gestión del activo. Y este plan de ejecución BIN está alineado a estándares internacionales de gestión de la información y de proyectos. Entonces, como lo mencioné, la NTC ISO 19650, parte 1 y parte 2. Cuando ustedes vayan a la literatura en Reino Unido, que son los que están más avanzados en BIN, digamos, ya van en la parte 5 de las normas ISOs y estas ya están traducidas para Colombia. Estas se pueden consultar de manera gratuita en la página de Icontech. Entonces, si quieren abordar más en esta información. Entonces, para lograr esa gestión de la información, nosotros debimos empezar a priorizar los recursos para empezar a elegir cómo íbamos a gestionar esa información. Entonces, lo primero fue una elección de un entorno común de datos, que es donde va a estar centralizada toda la información del edificio, de los diseños, de la construcción, de los informes que se hacen en las obras. Y se eligió, en este caso, el SharePoint, que es de Microsoft Office 365. Y se generaron unos lineamientos para organizar la información, para nombrar los archivos, para mostrar o definir unos procesos de trabajo y unos flujos de trabajo que nos permitirán mostrar la información. Entonces, en la parte derecha vemos un poquito de cómo está estructurada la información. Entonces, en este contrato teníamos varios frentes de trabajo, en donde cada uno de estos ítems es un colegio que se mejoró o se construyó algún módulo adicional. Y dentro de cada información de cada frente, pues tenemos aquí los contenedores de información. Entonces, aquí está compartido, en curso y publicado. Entonces, todo esto está alineado con la ISO 191650, pero no voy a ir mucho más allá a explicar temas de la ISO. Y aquí tenemos una estructura de nombramientos de archivos. Entonces, esto es el cómo se ve cuando estamos en el entorno común de datos. Pero, para llegar allá, pues fue necesario empezar a transferir el conocimiento a nuestro equipo de trabajo. ¿Y cómo se transfiere el conocimiento? Pues, explicando paso a paso, pues, por qué debemos organizar y gestionar la información. Y esta es una imagen del tablero de la oficina de proyectos de COI. Entonces, esta imagen que ven aquí fue tomada en octubre del 2021 y aún sigue en el tablero. ¿Por qué? Porque esta es la base de lo que estamos haciendo para gestionar la información. Entonces, aquí vemos el proyecto, los espacios de trabajo y entre cada espacio de trabajo, las disciplinas. Y aquí, la estructura de nombramiento de archivos. Entonces, este fue un ejercicio interesante que se hizo preguntándole a los gerentes si estaban de acuerdo con esta estructuración de la información. Haciéndoles comprender, pues, que hay unos lineamientos normativos a nivel internacional, pues, que nos recomiendan organizar la información de una manera que nosotros podamos filtrar y buscar rápido la información. Y, pues, esto nos ayuda a reducir reprocesos, pues, ya a nivel de información. Entonces, esto es muy importante, pues, que la gerencia sea la primera que promueva el BIN. Entonces, esto también se contextualizó con dirección de proyectos y con todos nuestros ingenieros y, pues, los que están en esa primera etapa produciendo la información en planeación y los que están en obra, pues, produciendo la información de obra. Entonces, la invitación, pues, también es a que hagan estos ejercicios cuando estén implementando BIN para poder ustedes tener una organización, pues, como vimos en la diapositiva anterior. Y, pues, así es como se llega a entender un poco más esa gestión de la información. Adicionalmente, para producir la información, pues, necesitamos de unas herramientas. Entonces, ¿qué herramientas necesitamos? Necesitamos herramientas de software, necesitamos hardware, necesitamos ambientes interactivos. Entonces, cuando les hablé que se priorizaron los recursos, se hizo un análisis de mercado de cuáles herramientas nos servían para el momento en el que estábamos y en el volumen de proyectos que teníamos en la empresa. Entonces, adquirimos la Autodesk AS Collection. Adquirimos licencias de Microsoft 365 Online, donde está SharePoint, que es nuestro entorno común de datos. Y se consiguió la licencia de Microsoft Project, pues, que es fundamental para la planeación de la ejecución de obra. En hardware, en este momento, pues, se priorizaron. Tenemos tres WordStations con 32 GB de RAM y con una tarjeta gráfica, pues, dedicada para los procesos de modelado digital, pues, alineado también a las necesidades o requerimientos del software. Y tenemos también unos ambientes interactivos, que son las salas de reuniones de Grupo COI. Reuniones en Teams y, pues, capacitaciones o reuniones en sitio de obra. Entonces, es muy importante, pues, hacer una inversión para lograr todo ese tema de implementación BIM y el tema de gestión de la información. Pero, más que esto, y siempre lo he resaltado, pues, desde mis estudios de maestría, que lo más importante son los procesos. Entonces, aquí tengo una imagen de un proceso, pues, que planteé y sugerí en mi tesis de maestría en 2020, donde tenemos como una base para empezar a generar esa información para obra. Entonces, ahorita les hablo un poquito más de la tesis, pero estaba centrada en control de obra. Entonces, es importantísimo los procesos. Entonces, aquí estoy hablando de modelado BIM 3D, de la definición de la DT, que es el corazón de la planeación, del modelado BIM 4D, integrar el modelo 3D con el programa, y de simulaciones de proceso constructivo, ya yendo hacia un 5D, integrando costos. Y, pues, BIM es un proceso enidimensional. Pues, de acuerdo con lo que requeramos, pues, podemos incrementar, pues, esas variables del BIM. Y, entonces, es muy importante formalizar los procesos y apoyarlos con tecnología. Porque si nosotros no tenemos claro nuestros procesos, pues, la tecnología no nos va a ayudar mucho. Y si no tenemos claro los objetivos de la implementación, pues, tampoco nos va a ayudar mucho. Entonces, es muy importante esos procesos. Y es tan importante que, posteriormente, pues, si uno hace aquí zoom al modelado 3D, puedo yo definir un proceso para hacer modelado 3D, que fue parte de lo que se hizo para que nuestro equipo de arquitectura pudiera empezar a producir esa información que se requería, pues, para cumplir con los requerimientos del cliente. Entonces, vuelvo otra vez a la imagen del tablero en Grupo COI. Bueno, pues, aquí podemos ver aquí en los recuadros el proceso alineado, pues, a la producción de la información y a cómo íbamos a nombrar los archivos y cómo íbamos a usar el software. Entonces, por aquí, al final lo que vemos siempre es ya los resultados, la documentación. Entonces, lo que llamamos modelos IFC, tablas de cuantificación de cantidades, presupuesto. Bueno, todo se saca desde el modelo, pero teniendo claro los procesos y definiendo nivel de detalle, pues, de acuerdo con esos requerimientos del cliente. Entonces, vamos ahora a la segunda parte. Vamos a mostrar procesos de planeación y ejecución. Bueno, esto, vamos a mostrar un poco de los proyectos que hemos ejecutado en planeación y ejecución. Entonces, todo esto, pues, que vemos aquí en la imagen, es un proyecto ubicado en Florida Blanca que estamos analizando. Este proyecto tenía proyectadas unas 3.000 unidades de vivienda en un área gruta de 20 hectáreas, si mal no recuerdo. Y esta es una de las zonas, pues, una de las zonas de estrato alto de ese desarrollo donde podíamos tener 25 lotes para producir casas campestres y arriba en la cima un edificio, pues, también de vivienda de estrato alto. Entonces, en este proyecto de vivienda, fue necesario no solo ver el lote de nosotros, sino fue necesario ver qué vías estaban proyectadas por el área metropolitana de Bucaramanga. Esta es una de las vías que estaban proyectadas, un rombo ahí que también estaba proyectado. Y para nosotros es importante estar alineados también con lo que viene en temas viales o desarrollo de las ciudades. Entonces, es muy importantísimo analizar el entorno, como vimos en uno de los usos del BIN. Entonces, gracias a esto, pues, nosotros podemos rápidamente proyectar datos para poder darle vía libre a los proyectos, pues, si cumplen los requerimientos. Entonces, este es uno de esos proyectos de vivienda analizados. También les quiero mostrar un megaproyecto de vivienda en Piedecuesta. Este megaproyecto, pues, es de vivienda, interés social y prioritario. Es una resolución especial del Ministerio de Vivienda y, pues, que hemos estado analizando este tema. Aquí están proyectadas cerca de 10.000 unidades de vivienda en 125 hectáreas. Y, pues, digamos, esto ya es una centralidad urbana porque también tiene temas para comercios, que son como los edificios que vemos por aquí, pequeñitos. Y también para facilidades logísticas y equipamientos privados. Entonces, es una... Tenemos unos aliados estratégicos en Medellín y este es uno de los edificios en Medellín, que se llama Edificio Mood, que ha ubicado en altos del poblado. Están proyectados construirse 130 apartamentos y nosotros recibimos en COI la información tridimensional ya modelada. Entonces, aquí tenemos las redes hidrosanitarias, las redes de detección, de automatización, de extinción, redes eléctricas y de gas. Y a la derecha, pues, vemos el modelo estructural de la edificación y un render. Entonces, nosotros, como estamos a la vanguardia, pues, en transformación digital y tenemos las herramientas necesarias, pues, pudimos usar los modelos. ¿Para qué? Para cuantificar, sacar cantidades de obra y presupuestar y entregarle una oferta al cliente para construir. Y, pues, actualmente, pues, somos administradores con un socio y en estos momentos estamos haciendo la cimentación del edificio. Entonces, esos pilotes que ven ahí se proyectan ya en el último estudio de 25 metros. Entonces, aquí el BILS se nos hizo muy importante en obra para tomar decisiones. Entonces, a partir de simulaciones de proceso constructivo, podemos tomar esas decisiones. ¿Por qué? Porque el lote tiene un espacio muy pequeño para poder producir esa cantidad de pilotes. Entonces, aquí se vuelve clave el BILS en obra y, pues, estamos aplicando el BILS en obra pues, de la mano de esa empresa aliada y estamos reportando también el avance en BILS. Y es muy importante para analizar estos temas, pues, constructivos que son un reto en la ingeniería pero que, a través de un modelado digital, pues, podemos tomar decisiones y ver varios escenarios antes de mover algo en obra, una maquinaria o algo. Nosotros analizamos los escenarios posibles. Entonces, aquí es donde el BILS se vuelve importante. Entonces, el BILS en Colombia está muy desarrollado en planificación. En construcción apenas estamos como entrando. Algunas empresas, pues, ya están más adelantadas que otras. Pero es importantísimo enfocarnos en que nosotros podemos entrar desde la fase de planificación o podemos entrar en la fase de construcción. Y hay proyectos públicos, que fue el que les he venido contando durante el inicio de la conferencia. Entonces, aquí les voy a mostrar primero, pues, un aula, unas aulas mejoradas en el municipio de San Gil. En total fueron seis aulas mejoradas, pues, en Santander. Cada proyecto costaba 150 millones de pesos. Era un precio tope que nos exigía la entidad. Y adicionalmente, había unos ítems presupuestales ya definidos con unos precios topes que no podíamos pasar. Entonces, aquí se vuelve importantísimo BILS para poder analizar los costos y entregar una obra, pues, con los requerimientos del cliente y siempre pendientes de no pasar esos topes presupuestales. Entonces, este es colegio en San Gil. Así es como estaba el aula con tejas de albesto cemento y ya mamposterías deterioradas. Entonces, se hizo un análisis del sitio, de ubicación del sitio. Volvemos otra vez al tema de los usos BIN y del levantamiento de condiciones existentes. Entonces, fue necesario levantar las áreas actuales del proyecto y empezar a planear en función de los requerimientos del cliente y de los lineamientos del Ministerio de Vivienda que, pues, exigen unos temas, pues, arquitectónicos y normativos para poder brindar un espacio de trabajo, pues, donde se puedan desarrollar los futuros estudiantes. Entonces, aquí muestro el modelo BIN de qué es lo que queríamos proyectar en el colegio. Entonces, no voy a entrar técnicamente, pues, a mostrar el diseño, pero quiero mostrarles que a partir de estos modelos o estos renders, nosotros hacíamos socializaciones con la comunidad para ver si se satisfacían las necesidades de la comunidad. Entonces, no solo es el cliente, sino estar de primera mano con la comunidad a través de una gestión social para que ellos también aprueben y estén de acuerdo con lo que se va a construir. Y en construcción, entonces, aquí ya vemos un avance de obra y, pues, si vemos, está quedando muy parecido al del render. Entonces, BIN nos permite llegar a un nivel de detalle en donde nosotros podamos tener claras las medidas, el número de ladrillos, el metro cuadrado de teja, cómo van a ir las ventanas, cómo van a ir las puertas, los acabados de piso. Entonces, este ejercicio, pues, se replicó en seis aulas en el departamento de Santander. También, en este mismo contrato marco, pues, en Bolívar-Santander se construyó un comedor-cocina. Entonces, aquí está un render de cómo iba a quedar la edificación y, en este caso, pues, también hubo que hacer unas demoliciones, pues, antes de empezar a implantar el proyecto y a construir. Y, como resultado, esto se entregó el 29 de junio. Y, aquí podemos ver en el render el comedor-cocina. Es para beneficiar a 30 estudiantes, si mal no recuerdo. Y, pues, tiene unos equipamientos, pues, de cocina y de comedor donde pudieran los niños, pues, tener su alimentación diaria. Y, adicionalmente, había un módulo para una persona acompañante, pues, que estaba en el colegio, porque esto es un colegio rural. Entonces, este proyecto tenía un monto, un monte tope de 500 millones de pesos. Y, había, hay otro, que es unas residencias escolares. Entonces, aquí, digamos, ya empezamos un poquito más allá en el tema BIN. Entonces, ya se hizo un modelado estructural, un modelado de arquitectura en la imagen de la mitad y un modelado, un modelado de red eléctrica a la derecha. Y, todo este, toda esta planeación, pues, nos sirvió para optimizar el tope de mil millones que era este, este, este proyecto y tomar decisiones. Entonces, ahorita vamos a ver qué decisiones se pueden tomar también desde, desde ese, desde ese modelado digital. Y, aquí quiero resaltar que la información está producida por aquí abajito de las imágenes. Está el nombre del archivo y el formato IFC. Entonces, estamos también en temas de Open BIM, ¿sí? No estamos casados con una casa de software para hacer esos procesos de, de modelado y de coordinación. Entonces, todo esto nos ayuda a tomar esas decisiones para optimizar los costos y entregar un proyecto, pues, que sea funcional para la comunidad y que cumpla con los requerimientos del Ministerio de Vivienda, del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FIE y de la comunidad. Entonces, aquí ya va un poquito más allá ese modelado BIM. Y, como resultado, pues, tenemos aquí el mismo render. Entonces, todos estos renders que veníamos mostrando, pues, vienen de un proceso de modelado de disciplinas y de integración en un solo modelo. Entonces, aquí vemos cómo estaba proyectado el colegio y aquí era muy importante cuidar este árbol durante la construcción. Adicionalmente, pues, aquí podemos ver que hay un módulo aquí a la izquierda donde está muy pegado a la edificación nueva. Entonces, fue necesario analizar las condiciones del sitio y mirar en el proceso constructivo hasta dónde íbamos a iniciar con el corte, con el terraplén para que no comprometiéramos la estabilidad del proyecto y, pues, hacer su respectiva contención para poder implantar el proyecto. Entonces, nosotros nos fijamos en esas cosas desde el modelo. Entonces, no es modelar todo con el nivel detalle máximo, sino modelar lo necesario para poder tomar esas decisiones y, pues, se imaginarán qué pasará cuando pase la imagen al proyecto como queda actualmente. Entonces, va a ser casi una copia. Pues, ahí está el árbol. Entonces, recalco que hoy estamos comprometidos con la sostenibilidad y para nosotros es muy importante ese tema. Y, pues, aquí ya vemos el colegio antes de ser inaugurado y entregado a la comunidad. Se entregó el 14 de julio y nosotros, pues, ya aquí abordamos un reto nuevo en proyectos públicos de construcción. Entonces, con esos proyectos en mente y con ese contexto bien que se les dio al principio, voy a iniciar un poco a hablar de cómo llegamos ahí. Entonces, nosotros llegamos ahí cerrando la brecha entre la teoría y la práctica. Entonces, les he hablado mucho de mis estudios de maestría. Mi tesis de maestría se tituló, como vemos en la parte superior derecha, efectividad en el control técnico y administrativo de proyectos públicos de construcción aplicando tecnologías emergentes de la información y la comunicación. Mis estudios de maestría fueron financiados por la gobernación de Santander, el Ministerio de Ciencias y también por el grupo de investigación geomática de la UIS. Entonces, surgió una necesidad en esta tesis y era conocer de primera mano qué estaba pasando en obra. Entonces, tocamos puertas de varias constructoras hasta que llegamos a una constructora con más de 50 años de experiencia. Entonces, cerca de octubre, noviembre del 2017, tuvimos un primer acercamiento con el ingeniero civil Óscar Herrera y pues él nos mostró unos proyectos que estaba dirigiendo. En ese momento estaba dirigiendo el proyecto de 10 megacolegios en Santander y pues empezamos a tomar de primera mano información y cómo entrevistando a las personas. Entonces, el objetivo era mirar cómo estaban llegando el control de costos. Entonces, aquí a la izquierda vemos un diagramita. Esta herramienta fue la que usé para yo hacer un levantamiento del proceso. En esa constructora donde pues preguntamos acerca del proceso general de las personas claves, del manejo de la información y de la comunicación y de cómo tomaban las decisiones en obra. capté las perspectivas de cada una de las personas pues que incidían directamente en el control de costos y adicionalmente se les preguntó acerca de los inconvenientes y las necesidades y las necesidades y oportunidades de mejora que ellos veían porque es la persona que está en el día a día muchas veces la que sabe qué es lo que se puede mejorar y qué se puede mejorar. Entonces, muchas veces pues gerencia se da cuenta de todas estas cosas pero muchas veces esto por el día a día pues no se les presta mucha atención pero aquí nosotros como universidad y como investigadores pues nos centramos un poquito más al día a día de las constructoras para ver qué se podía mejorar. Entonces, al final después del análisis de este colegio resultamos haciendo más de 30 entrevistas tanto a gerentes, directores de obra, coordinadores de obra, residentes de obra y se hicieron unas visitas en el país. Entonces, estas son obras que se analizaron entre 5 mil y 200 mil millones de pesos. Entonces, estas visitas a estas obras fueron patrocinadas por la empresa. Entonces, aquí quiero resaltar pues que encontramos puntos en común con el ingeniero José Rubén Cavanzo y con todo lo que estamos analizando desde la Universidad Industrial de Santander específicamente en el semillero de investigación modelado y gestión de la construcción dirigido por el profesor Guillermo Mejía que fue mi director de tesis de maestría y aquí tenemos una imagen nosotros nos reunimos los sábados a las 8 de la mañana en la universidad y aquí tengo tres estudiantes pues que estuvieron en el semillero en ese tiempo entonces tenemos a Luisa Zambrano a Julián Moncaleano a Mateo Carrero y ellos estuvieron analizando también de primera mano esas obras y también visitaron esas obras que yo ya había visitado para que ellos tuvieran una relación también de primera mano y pudiéramos nosotros hacer algunas recomendaciones para implementar en la empresa entonces agradecimiento especial también al profesor Guillermo Mejía por todas sus enseñanzas y esto también se dirigieron entre ya título personal se dieron trabajos de grado entre 2016 y 2020 entonces codirigió algunos trabajos de grado y pues ahí el primero y el último pues son mis trabajos de pregrado y de maestría y desde pregrado venía que es el último planificación de recursos humanos para la construcción de estructuras en concreto reforzado con base en modelos BIN 5D entonces esa tesis fue para graduarme en 2016 y pues yo desde la universidad vengo aprendiendo BIN desde el año 2014 con un diplomado pues también financiado por el grupo geomática de la WIS y por la Escuela de Ingeniería Civil entonces nosotros somos conscientes de que debemos transferir ese conocimiento a los nuevos profesionales y pues también nos apoyan a encontrar algunos resultados pues que nos sirvan tanto a la empresa como a nosotros como investigadores entonces teniendo en mente estos trabajos de grado y todo el proceso pues que se hizo durante mi tesis de maestría nosotros llegamos a la conclusión de que se requería una metodología de gestión y esa metodología de gestión tendría cinco grandes procesos el primero estructural la EDT WS de control el corazón de la planeación integrar los sistemas entonces cronograma presupuesto bueno en esa me faltó contabilidad pero también va contabilidad procesos de toma y registro de datos en obra como mínimo la productividad y el avance físico reportes y análisis para definir indicadores análisis de deviación y hacer pronósticos que nos permitan llegar al último proceso de definir acciones correctivas entonces con análisis de causa raíz toma de decisiones y documentación de lecciones aprendidas pero lo importante es que todo debía estar integrado con la tecnología entonces por eso tengo ahí BIN porque BIN nos permite centralizar toda esa información y es un proceso cíclico pues aprendiendo de proyectos ya ejecutados podemos mejorar la planeación de proyectos futuros entonces se llegó a esta metodología de gestión después de todas esas indagaciones que les mostré entonces hoy en día pues en COI se llevaron todas estas experiencias a lo que estamos aplicando en la empresa que les mostré hace un momento entonces es importante esa metodología esa metodología de gestión y parte de esa metodología de gestión ya se han expuesto en espacios de la sociedad santandaria de ingenieros entonces hicimos un taller de expertos control de proyectos de construcción importancia de la estructura desglosada del trabajo y allá a la derecha vemos cómo integrar BIN para definir la DT entonces eso fue el 27 de febrero del año 2020 entonces validamos con expertos con colegas de la industria de la construcción si veían aplicabilidad en esto entonces también quiero centrarme en que esa fue una investigación aplicada entonces agradecimiento también a la sociedad por abrir estos espacios donde podemos intercambiar esas experiencias académicas y de la práctica entonces con todo esto se llegó a la conclusión de que definitivamente debemos cerrar la brecha entre la teoría y la práctica entonces otro resultado de mi tesis de maestría pues fue este mapa de ruta en donde nos colocamos metas a corto mediano y largo plazo en cuanto a los procesos a las personas en la infraestructura tecnológica entonces es importante formalizar los procesos y luego hacer esa integración entre los procesos capacitar a las personas y invertir en formación de alto nivel en este caso pues mi estudio de maestría ya estaban financiados pero el llamado es también a que empecemos a formar los profesionales del futuro y pues los que ya están en la práctica y la infraestructura tecnológica BIM Software BIM 4D Hardware y con el objetivo de mejorar el control y la productividad entonces volvemos otra vez a los objetivos de la implementación BIM en grupo COI y nosotros ya hemos abordado varias cosas de MAP aún nos falta porque la transformación digital pues cada día pues cambian las tecnologías y pues nosotros somos conscientes de que ya vivimos en una era tecnológica que cambia muy rápido entonces nosotros debemos priorizar y analizar cada vez que vayamos a invertir recursos en software y en hardware entonces este mapa de ruta es muy importante para lograr una transformación digital exitosa en las empresas entonces con esto en mente pues voy a centrarme un poquito en la parte de capacitación y formación de alto nivel entonces nosotros pues en este caso el ingeniero José Rubén Cácer del 2019 ya estaba inmerso en temas misión técnica y comercial esta es una misión que fueron a Chile a ver un evento de prefabricados y a ver de primera mano cómo estaba el tema de prefabricados en Chile entonces a la par que yo estaba haciendo visitas en obra pues Gerencia también estaba mirando pues qué podemos aprender de nuestros colegas chilenos y de los prefabricados y en COI ya empezamos nosotros a capacitarnos en BIN entonces yo participé en una capacitación en BIN financiada por Camacol Cámara de Comercio Los Tres de la Construcción Impulsa y el Ministerio y fuimos a un evento del BIN Europeo Summit en Barcelona en octubre del 2021 y no solo fuimos al evento sino que visitamos algunas obras para ver qué estaban aplicando entonces esa obra a la derecha si mal no recuerdo facturaba 6 millones de euros al mes entonces la importancia la importancia pues de conocer de primera mano no solo aquí que estamos aplicando en la industria colombiana sino en el exterior como resultado de estas capacitaciones en BIN se hizo un trabajo colaborativo entre varias empresas para tomar decisiones en un entorno colaborativo y pues se generaron unos unos certificados de esos cursos tanto en en este caso de Autodesk de Revit básico y de BIN 360 pues que es un entorno común de datos de Autodesk donde nosotros podíamos generar incidencias entre las diferentes disciplinas de diseño y seguimos nosotros capacitándonos después empezamos a capacitarnos en sostenibilidad entonces fuimos a México al primer foro binacional de vivienda México-Colombia pues llevamos desde Santander las experiencias que hemos aplicado y pues también contó con participación de Camacol de Camacol nacional y pues más de 20 empresas de la región entonces aquí estamos en la foto izquierda en el evento del foro y a la derecha visitando una obra entonces era se llama la misión México-Sostenible en el marco de un proyecto Santander Sostenible financiado también por Camacol Cámara de Comercio de la Constitución y Colombia Productiva y como resultado de esas capacitaciones en sostenibilidad se llegaron a unos análisis ahorita a bordo un poquito más en la parte izquierda vemos unos análisis térmicos y energéticos de una edificación que es de Grupo COIG y pues esto también nos dejó una formación en sostenibilidad y yo logré una certificación como ESPER entonces desde el 27 de julio soy ESPER después de una formación de cuatro meses y de ver cómo estaban aplicando en México todos estos temas de sostenibilidad y ya estoy o ya asumí un nuevo rol en la empresa como líder de sostenibilidad entonces estos programas pues nos ayudan a mantenernos a la vanguardia y pues están promovidos desde gerencia para que nosotros podamos ir y capacitarnos a la obra y esto aprender y aplicar en nuestros proyectos adicionalmente ya a título personal sigo con la formación de nuevas profesionales entonces el año pasado dirigí un proyecto de estimación de los beneficios económicos de la construcción sostenible en edificaciones multifameriales durante el ciclo de proyectos con base en modelos 27D entonces antes de alcanzar la certificación yo ya había tocado algunos temas de investigación con el tema de certificación ECHE también y actualmente pues viendo las necesidades de la industria y de gestión de activos en la empresa estoy dirigiendo este nuevo proyecto lo entregan esta semana para sustentarlo en la UIS requerimientos de información para la gestión de activos institucionales con base en modelos BIN y en estándar COVID entonces yo sigo trabajando desde la investigación formando nuevos profesionales y aplicando pues las necesidades que nos mantienen a la vanguardia en el tema y yo empecé en 2016 con el tema BIN 5D y ya vamos en el BIN 7D entonces es muy importante el resultado de estas investigaciones para que podamos aplicar esto en los proyectos actuales de la empresa y pues que salgan capacitados desde la universidad en temas de BIN los futuros profesionales y pues yo sigo mi formación continua entonces también como docente entonces se hizo un contrato interadministrativo con el ministerio de vivienda una capacitación técnica en el marco de la estrategia BIN Colombia 2020 y 2026 entonces celebrado entre el ministerio y la universidad industrial de Santander y aquí vemos dos diapositivas de la capacitación fueron tres meses de capacitación aproximadamente donde se formaron más de 100 profesionales de 100 empresas y pues nosotros abordamos todo el tema de BIN desde la gestión de proyectos desde la gestión de la información y desde el modelado digital y yo les enseñaba pues yo era el encargado de la parte de modelado digital allá vemos una de las últimas clases modelado BIN 5D simulación del proceso constructivo entonces también nosotros pues tenemos la oportunidad pues de seguir formando a las empresas porque a lo último como les menciono no es solo incrementar la productividad de la empresa incrementar la productividad de la región y impulsar la productividad del país entonces estos son estrategias pues que que seguimos haciendo y ya pues estamos en la última parte de futuro inmediato pues ya nuestros equipos de arquitectura se están formando entonces Natalia ya empezó la formación Building Information Modeling ella ya tiene unas bases de BIN pero pues con la empresa pues se está capacitando en este tema para estar a la vanguardia pues en temas también de gestión de la información y gran parte de lo que he hablado porque detrás de todo esto pues hay un trabajo importante y una investigación importante también participamos en un piloto de erradicación de licencias o estamos participando de licencias de construcción con metodología BIN entonces la idea es entregarle a la curaduría esos modelos en IFC para que ellos hagan la revisión de que estamos cumpliendo la norma en este caso el plan de ordenamiento territorial y actualmente estamos en ese entonces ¿qué nos queda? de todas estas experiencias que hemos vivido y de los puntos en común que llegamos con gerencia es que estamos nosotros en el futuro inmediato entonces este es nuestro futuro inmediato un proyecto de vivienda de estrato 6 en pan de azúcar donde se proyecta la construcción de 28 apartamentos y 77 parqueaderos en 4 en 4 sótanos entonces el proyecto de llama cronos proyecto inmobiliario pues estará en lanzamiento muy pronto y ¿qué vamos o qué va a pasar con cronos? vamos a aplicar una aplicación práctica de todo lo aprendido entonces ¿en cuanto a qué? modelado y gestión de ciclo de vida del activo usando BIN 7D entonces aquí digamos vamos a empezar a incursionar más con la línea Coil Living para la operación de los edificios porque ya hemos recogido algunas experiencias de esos edificios que estamos administrando actualmente pues liderados por la ingeniera Marta Liliana Cabanzo gerente también de la empresa y vamos a llevar o dar ese pasito adicional entonces empezar a aplicarlo en la gestión de los activos como les venía mencionando radicación virtual licencia en Open BIN y certificación sostenible entonces ya he hecho también unos análisis preliminares para obtener una certificación en ese caso la certificación ECH y pues aquí ya estamos en proceso entonces la imagen de abajo es el modelado térmico energético pues que se realizó también con los programas de capacitación de Camacol Cluster de la Construcción Impulsa y ya estamos en fase de diseño entonces actualmente pues estamos en el diseño estructural y coordinando haciendo esos primeros ciclos de coordinación en modelado en modelado modelado y entonces ¿cómo lograr? todo lo que hemos hablado ¿cómo lo hemos logrado? entonces con los valores de unión respeto y perseverancia y teniendo todos en mente y ser conscientes de que nosotros estamos transformando las necesidades de las personas en experiencias sostenibles y pues ¿cómo lo hacemos? entonces detrás de todo esto hay un equipo humano equipo técnico que nos permite lograr o llevar a cabo todos estos logros como lo vemos en la imagen de la derecha entonces aquí está gran parte de nuestro equipo COI la ingeniera Marta el ingeniero Ricardo Caterine John Karen Martín el ingeniero José Rubén el ingeniero Duan que es la persona con la que más discuto estas experiencias de teoría y de práctica y ponemos al servicio ese conocimiento para la empresa Laura Natalia y nos falta la foto del arquitecto Miguel que estaba en esa época en el colegio de Zaquil que les mostré al inicio y quiero dejar unos mensajes pues en la ponencia que son importantes entonces un mensaje para los estudiantes para que se interesen por los emisioneros de investigación para que se apasionen por temas como el BIM y pues en lo que a ustedes les llame la atención entonces busquen los grupos de investigación estén a la vanguardia en estos temas no se preocupen si todavía no hay materias como de modelo digital en el pensión pero los profesores están haciendo también un esfuerzo para llevarles a la vanguardia y pues ya hay muchas universidades que están ofreciendo diplomados cursos de posgrado en temas de BIM pero nosotros queremos que desde pregrado ustedes tengan esa experiencia a primera mano entonces por eso es que sigo dirigiendo trabajos de grado en la Universidad Industrial de Santander y sigo formando a profesionales y pues aquí arranca el otro mensaje entonces para las empresas las empresas de la cadena de valores y constructoras acérquense a la academia y la academia acérquese a las empresas es importante esa relación que se pueda establecer entonces y por qué lo digo porque muchas veces las empresas están en su día a día y no pueden o no tienen el tiempo para investigar así haya la voluntad porque siempre debe haber voluntad desde desde gerencia como ha habido voluntad en Grupo COI entonces ese es el mensaje para las empresas entonces nosotros hagamos acuerdos Universidad Empresa y vayamos empujando también acuerdos Universidad Empresa Estado para poder implementar toda esta metodología BIM no solo en proyectos de edificación sino también proyectos viales pues como nos hablaban ayer el ingeniero Gustavo Pedraza y en esa parte de gestión de los activos pues no es que haya mucho en Colombia aplicado ya en otros países si hay aplicado el otro mensaje es para que los profesionales ya están graduados están en las empresas ejerciendo sus labores entonces síganse capacitando hay oportunidades para aprender y para aplicar entonces en lo que estén trabajando en lo que les apasiona en su día a día busquen indaguen para que estén a la vanguardia entonces estos son como los mensajes así que les doy el día de hoy con esta charla y pues es un tema también de voluntades entonces esto les doy las gracias aquí dejo mis correos de contacto mi número de contacto por si quieren saber algo más y es muy importante para nosotros estar en estos espacios y pues antes de terminar pues quiero darle un saludo a mi papá Martín Borges que hoy está cumpliendo años 54 años entonces este es un día muy especial para compartir con ustedes y para compartir con mi señor padre muchas gracias bueno buenas tardes para todos un par de temitas para desarrollarlo lo más rápido posible primero que es maravilloso ver la transformación de nuestros jóvenes talentos y estudiantes de la universidad me correspondió conocer y apoyar en algunas cositas a Gerson allá en el pregrado y antes de salir que importante transformación otro tema sencillo y rápido el tema de la mantenerse al día en las capacitaciones en lo que ofrecen en los cursos en los semilleros ahora cuando ustedes no se han graduado son todavía más maravillosas son gratis aprovechenlas allá en la universidad quisiera para pedirles a todos ustedes y con la ayuda del equipo logístico para resolver inquietudes de todos ustedes acá invitar también a alguien que ha hecho posible la estrategia de vinculación de la academia con la empresa al gerente del grupo COI a José Rubén Cavanzo socio de la sociedad Santanderiana Ingenieros y actual miembro también de la junta directiva para que nos ayude a resolver las inquietudes antes de también invitarlos a todos ustedes en el salón contiguo están los están de las empresas que han hecho posible este evento la octava versión del Open Internacional de Ingeniería es muy importante que tengan un acercamiento está Viva Australia que facilita toda una serie de temas dependiendo de la movilidad que además facilita la universidad y apoya con pasajes y muchas otras cosas más allí está el Cognia que tiene que ver ya próximamente con la gestión de la tarjeta profesional de todos ustedes acérquen a verificar qué se requiere qué hace pregúntenlo déjenlo allí resuelto ahora que tienen facilidades del tiempo entonces lo voy a dejar con el ingeniero Gerson y el ingeniero José Rubén para pedirles a ustedes que resuelvan todas las inquietudes y que hagan todas las preguntas a Gerson entonces José Rubén bienvenido y buenas tardes muchas gracias Luis Eugenio y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy para no salirnos mucho del horario voy a hacer una intervención muy pequeña y abrimos las preguntas y es básicamente para ahondar aún más en los mensajes que les dejó Gerson al final y es que las posibilidades realmente son infinitas ¿sí? ya depende de la voluntad de cada uno de querer hacerlo ¿sí? tecnologías hay por montones hoy en día con la virtualidad es absolutamente posible estudiar aquí o estudiar en China sin necesidad de moverse de la casa entonces aprovechenlo a los empresarios ábranle la puerta a las universidades ábranle la puerta a los gremios participen ustedes no saben la cantidad de dinero que hay disponible por parte del gobierno nacional para hacer capacitaciones para hacer este tipo de talleres y de viajes y de intercambios que hicimos nosotros junto con otros empresarios articulados entre gremios como la cámara de comercio gremios como Camacol ¿sí? pero tenemos que estar pendientes y tenemos que dedicar un poco de tiempo un poco de tiempo extra precisamente para poder ser diferentes si seguimos haciendo lo mismo pues nunca vamos a cambiar estudiantes empresarios y obviamente a nuestros gobernantes también darles ese mensaje entonces ayer son una felicitación muy especial cuando el profesor Guillermo lo llevó a las oficinas en el año 2019 fue 2018 la primera vez que conversamos le dije y por eso es que él insistió mucho en ese mensaje de cerrar la brecha entre la teoría y la práctica que llegamos y empezamos a conversar de una cantidad de cosas y obviamente Gerson hizo una exposición de toda su parte teórica y el WVS en la mitad seguramente a mí ya se me había olvidado la mitad de lo que me estaba diciendo lo vi en la universidad hace muchos años y le dije bueno todo eso que usted dice es absolutamente cierto pero ahora necesito que vaya y se embarre un poquito las botas y vea qué tanto podemos aplicar qué tanto de pronto es que no queremos y cómo podemos hacer ese cierre para poder traer cada vez más teoría sin que la práctica se nos vuelva imposible y sigamos siendo un negocio rentable o quizás aún más rentable y pues eso es lo que estamos trayendo hoy ya estamos cerrando proyectos que desde ceros venimos implementando la metodología entonces definitivamente sí es posible y además con talento 100% colombiano con gran parte del talento 100% santandereano entonces no tenemos por qué asustarnos de todo lo que hay en el mundo porque realmente lo podemos implementar si hay preguntas bienvenidas no sé cómo estemos de tiempo Luis Eugenio o cuántas preguntas o si hay algunas preguntas virtuales y con mucho gusto o Gerson o yo las atenderemos perfecto entonces nuevamente agradecerle a la sociedad de ingenieros Luis Eugenio muchas gracias por el espacio y seguimos adelante construyendo región y construyendo país muchas gracias agradecemos la presentación que nos acaba de compartir el magister Gerson Yadir y también la compañía del grupo COI como caso de experiencia reitero nuestra invitación a todos nuestros asistentes presenciales a que puedan ir pasando a la sala alterna donde se encuentran los stands las muestras comerciales que tenemos en este momento para que conozcan y conozcan y consulten cualquier información que sea de su interés adicionalmente en la sala alterna podrán tomarse la fotografía de recuerdo de nuestro Open Internacional continuaremos con la agenda académica de hoy también los invitamos a aquellos que deseen quedarse quédense con nosotros también aquí en la siguiente charla que se titula presente y futuro de los ferrocarriles en Colombia esta presentación estará a cargo del ingeniero civil Julián Silva Tobar quien es miembro de la junta directiva de la sociedad colombiana de ingenieros y directivo de la asociación de ingenieros ferroviarios de Colombia también es directivo de la fundación conexión región bienvenido ingeniero Julián el auditorio es todo suyo bien buenas tardes un saludo especial a los directivos de la sociedad santandereana de ingenieros felicitándolos por este evento entonces el tema que vamos a abordar son los ferrocarriles en Colombia bien aquí tenemos la emblemática estación de la sabana ubicada en Bogotá en ella una escultura del señor Rómulo Rosso quien se destacó en esa época como artista y fue a parar a México en donde tiene o tuvo una serie de obras bien importantes en Ciudad de México el señor era colombiano si no estoy del departamento de Boyacá y en su época pues hizo esta escultura hoy día pues observamos en los medios sociales en el país en las instituciones en los entes territoriales pues observamos que se viene hablando de la recuperación de los ferrocarriles nacionales Colombia pues como ustedes saben empezó y fue pionera en la construcción de ferrocarriles desde la época del canal de Panamá en 1850 en esa década Panamá era de Colombia y se construyó el primer ferrocarril posteriormente ya aquí en territorio conocido siguió la construcción en el sector de Cúcuta y Barranquilla observando el modo pues se destacan en el mismo pues los aspectos de ventaja que el mismo tiene sobre los otros modos hoy día los modos hay que analizarlos íntegramente yo tengo que analizar la cadena logística tenemos que analizar la cadena logística involucrándolos a todos en nuestro caso involucrando los puertos el ferrocarril la carretera y los puntos de intercambio de modo bueno el modo insertado en la cadena logística de transporte juega un papel importante en nuestro caso está operando el corredor férreo dorada chiriguaná santa marta 522 kilómetros dorada chiriguaná 245 chiriguaná santa marta entonces tiene la particularidad de que la última milla no es una última milla corta la última milla llegar a la dorada y entrar a la zona andina son del orden de 200 kilómetros eso hace que nuestra operación tenga unos aspectos particulares debemos de observar que en el contexto mundial no obstante haber crecido en los últimos 25 años la participación del modo en el transporte las emisiones contaminantes los gases se han reducido ostensiblemente en un 40% a pesar de haberse presentado un aumento del 8.5% en el tráfico de mercancías y un aumento del 37% en los viajes de pasajeros o sea que de entrada vamos observando que de tiempo atrás el modo ferroviario es en aspectos medioambientales pues tiene una ventaja importante hoy día pues la tendencia universal especialmente en Europa es que el modo desde el punto de vista energético la energía provenga de energías limpias así así las cosas pues en aspectos de ventaja y que sobresalen sobre los otros modos terrestres pues tenemos el consumo energético la calidad de la oferta la seguridad la capacidad del modo el espacio ocupado y el impacto ambiental el modo una de las ventajas ya nombradas es puede tener independencia de los combustibles líquidos la rodadura la interrelación de el vehículo y la infraestructura hace que pues en la vida útil de la misma sobresalga lo que es las costas del mantenimiento de esas rodaduras la rodadura es acero sobre acero en donde hay poco desgaste en esta interacción poca resistencia al avance 2 deca newton por tonelada que se desplaza en cuanto a eficiencia energética del ferrocarril comparación del ferrocarril y la carretera aquí tenemos que por ejemplo para transportar una carga de una tonelada durante un recorrido de 100 kilómetros la carretera consume 2.2 litros de petróleo equivalente el ferrocarril consume 0.55 de tal suerte que la carretera consume cuatro veces más energía que el ferrocarril en el ámbito medioambiental pues la emisión de gases está directamente relacionada con el consumo de energía la emisión de gases por el ferrocarril al transportar una tonelada en 700 kilómetros es dos tercios menos que la que produce un vehículo automotor un camión en cuanto a la movilidad pues el medio contribuye a la desconfestión del modo terrestre carretera arriba observamos que en cuanto a ahorro de energía no renovable un tren consume cuatro litros de combustible para transportar una tonelada de carga en aproximadamente 700 kilómetros un camión consume cuatro veces más los trenes son cuatro veces más eficientes en el consumo de combustible el rol internacional en el comercio los corredores de comercio deben basarse en sistemas integrales de transporte donde un modo de transporte lidere la estructuración de un corredor y desarrolle a su alrededor otros modos de transporte alimentadores son conceptos en donde les hablaba que el modo hay que insertarlo en su análisis dentro de la cadena logística donde consideremos todos los modos insertados los corredores ferroviarios de comercio no solo deben integrar los transportes bioceánicos sino también desarrollar corredores de transporte interno que permitan la integración entre regiones y países bien aquí observamos seguimos observando ventajas desde el punto de vista energéticas desde el punto de vista ambiental por aquí se habla de menos consumo de combustible por tonelada kilómetro 70% menos menos consumo por pasajero consumo por pasajero en un tramo de 430 kilómetros 20 litros pues se invierten al transportar un pasajero en carretera en cambio en ferrocarril 2.5 litros por tren menos emisiones pues de gas CO2 el 70% menos la carga por eje es una de las ventajas pues más importantes en el modo observen que en carretera esa carga por eje puede estar del orden de 10 12.5 toneladas en cambio en el ferrocarril la carga por eje puede estar del orden de 36 toneladas un vehículo ferroviario puede transportar en el caso Cerrejón 106 toneladas y Cerrejón el ferrocarril que está en la Guajira en la parte norte de Colombia en 150 kilómetros Cerrejón es uno de los ferrocarriles de mayor carga por eje en el mundo de tal suerte que entonces vehículos de esta capacidad pues ya nos dan una ventaja importante sobre el modo terrestre trenes de más de 100 carros y 10.000 toneladas para el caso de la concesión Penoco donde operan pues varias firmas Prodeco Drummond CNR hay trenes del orden de 150 carros que son traccionados por tres locomotoras y hablando de pasajeros pues es más fácil todavía la tracción porque pues unas locomotoras de digamos de tracción distribuida que lleven pues tracción en todos sus ejes estas pueden pues traccionar 20 coches o incluso más y la capacidad puede darse de más de 70.000 pasajeros hora sentido caso de los metros en velocidad pues hoy día el ferrocarril en alta velocidad compite con el modo con el transporte aéreo en Europa a veces es más fácil tomar un tren y toma menos tiempo para desplazarse en caso específico de Madrid a Barcelona que tomar un avión el avión implica pues llegar al aeropuerto con tiempo el transporte del aeropuerto a la ciudad o ciudad aeropuerto y los trenes hoy día están en alta velocidad operando entre 310 y 350 kilómetros por hora y esta velocidad puede incrementarse en la China experimentaron pues trenes a más de 400 kilómetros por hora pero el punto de equilibrio desde el punto de vista costas fue del orden de 350 kilómetros por hora en cuanto al confort pues el ferrocarril nos da la oportunidad de tener bastante calidad de confort en el desplazamiento los trenes hoy día de pasajeros europeos son trenes que llevan prácticamente salas de trabajo y una acomodación y un espacio bastante agradable menor sesión transversal dentro de las ventajas del sistema mientras que una autopista de seis carriles y sendas verdes requiere 37.5 metros de sesión transversal comparándolo con el río con el rim tiene 55 metros para su navegabilidad y en cambio una vía ferroviaria doble vía requiere 13 metros de tal suerte que en sesión transversal pues tiene una ventaja también bien grande al hacer la comparación con la carretera menor efecto barrera la capacidad de una línea de doble vía es capaz de transportar el mismo número de pasajeros en una hora que 16 carriles de autopista y necesita únicamente 13 metros aquí tenemos el ejemplo de un buque que lleva contenedores 3000 teus y que pueden ser distribuidos en 10 trenes de 150 carros 750 tractocamiones fulles o 3000 camiones sencillos o sea en esta ficha podemos ver pues en cuanto a la capacidad la descongestión que puede dar el ferrocarril en las carreteras bien dice aquí que tenemos 1991 kilómetros de vía operadas a través de contratos de concesión la concesión fenoco inicialmente era 1493 kilómetros actualmente está en 245 kilómetros porque se reversó una gran parte de ella hace varios años la concesión del pacífico que es en Buenaventura Cali La Felisa es una concesión de 498 kilómetros de carácter privado pues tenemos el ferrocarril del Cerrejón e inactivos 1322 kilómetros así cifras aproximadas 3463 kilómetros en algunos documentos del gobierno nacional se redondea la cifra se está hablando de 3500 creo que 30 kilómetros algo del pasado observar que en el año 1960 en ese año se disponía de 3463 kilómetros los ferrocarriles nacionales administraban la red y ella fue dividida en secciones para facilidades de la operación en cuanto a movimiento de carga en el país se centra casi todo el movimiento de carga en la carretera se tienen se tienen récords de movimiento de carga del orden de 300 350 millones de toneladas recientemente en los últimos años a raíz de la pandemia las cifras se han reducido pero lo que sí se observa es que el 96% de la carga que circula en los modos terrestres le corresponde a la carretera el ferrocarril actualmente tiene si excluimos la movilización del carbón la participación del ferrocarril es del 1% bueno por ahí vemos indicadores de densidad de vía férrea frente a kilómetros de área y estos son los índices que tenemos al hacer la comparación Colombia América Latina y el caso de Uruguay en cuanto a los índices de competitividad global en las estadísticas del 2019 en América Latina Chile lidera el grupo de los países más competitivos en la región y ocupa el puesto 33 luego sigue México en el 48 Uruguay en el 54 y Colombia en el puesto 57 ¿Qué se pretende? Hoy día hablamos de las costas logísticas las costas logísticas del transporte Colombia según las estadísticas según las evaluaciones de la ANDI del mismo Ministerio del Transporte las costas logísticas nacionales están del orden del 13.5% frente a las costas logísticas de los países de la OCDE en donde estas si mucho llegan al 10% de tal suerte que se requiere para poder ser competitivos se requiere la implementación de acciones para que el modo pues le brinde al transporte una economía importante dentro de la logística en donde se encuentran las costas antes enunciadas tenemos tenemos el problema de la última milla la última milla que a diferencia de los países europeos las industrias están muy cerca de las costas en los mismos Estados Unidos se observa mucha industria al pie de las costas marítimas acá los centros de producción y consumo están alejados de 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 los puertos marítimos agregando aquí lo que es la última milla el ferrocarril actualmente está entrando de Santa Marta a la Dorada de la Dorada a Bogotá o a la zona andina tenemos distancias considerables si es Bogotá estamos hablando de 200 kilómetros y qué sucede que supuestamente una tractomula para llegar de la Dorada a Bogotá podría hacer el recorrido ir ida y regreso en 24 horas pero eso no se cumple una tractomula en el ciclo le toma 48 horas o 3 días en hacer el ciclo Dorada Bogotá entregar carga recoger carga y regresar a la Dorada para hacer la intermodalidad al modo ferro si a eso le agregamos una resolución que hay por ahí del Ministerio del Transporte que limita la operabilidad de las tractomulas entonces según entiendo yo las tractomulas no pueden operar los 30 días del mes sino una parte del mes del orden del 50 y el 60 por ciento por prescripciones de ley así las cosas pues existen varios compes en donde se menciona pues el fortalecimiento y se trata de darle fuerza a los ferrocarriles pero no hay un horizonte claro en los mismos en donde se observa también que el mismo Estado da facilidades para desarticular la línea férrea caso del Plan Nacional de Desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo hay cuestiones artículos positivos pero también algunos lesivos para el modo férreo ¿por qué? porque dentro del mismo se concibe que los entes territoriales las gobernaciones las alcaldías pidan de pronto determinados trayectos y en esos determinados trayectos pretender montar pues otro tipo de explotación ferroviaria caso específico pues formidable pues los trenes de cercanías los trenes de cercanías Facatativá Bogotá del orden de 40 kilómetros Bogotá La Caro son Asipaquirá son casi 50 kilómetros pero estos corredores que tienen incluso el ancho suficiente la sesión transversal más de los 13 metros que hablábamos estos corredores se destinaron exclusivamente para este tipo de tren y no se permite dentro de ellos la operabilidad de los trenes de trocha angosta los diseños pudieron considerar trochas polivalentes en donde dentro de la trocha estándar de 1.435 se insertara el tercer carril para 914 permitiendo así que en determinados momentos las trenes de carga entraran a la ciudad hicieran la distribución en puntos nodales como el kilómetro 5 los proyectos de pasajeros regiotrán occidente y regiotrán del norte pues están diseñados única y exclusivamente para trocha estándar 1.435 y aunque el corredor pudiera permitir que al pie de la estándar también se insertara la vía angosta pues eso no se concibió de tal suerte que entonces queda desarticulada la línea que viene de Sogamoso a Bogotá y la línea que viene del Enguazaque a Bogotá se está hablando de una plataforma intermodal en Tocantipá pero esto lo permite el Plan Nacional de Desarrollo de tal suerte que uno se pregunta qué pasará con la carga que se tenga que transportar del departamento de Boyacá que es una despensa agrícola que de pronto no está bien explotada pero que puede proveer a Bogotá de alimentos ya conocidos pues tendrá que entrar esa carga por carretera igualmente la carga que proviene en cuanto a los graneles que se dan que se pueden explotar en estos departamentos como el carbón el coque la carliza y el mineral de hierro pues estas cargas quedan en un limbo esperando la construcción del ferrocarril del Carare si algún día el proyecto sale avante entonces así hay otras localidades también en el valle donde en algunas poblaciones se pide que pues el trayecto ferroviario frente a la población se destine para otros propósitos no ferroviarios positivo y pues así como hay negativo también hay cosas positivas dentro de la ley mil novecientos cincuenta y cinco que se refiere al plan nacional de desarrollo en ella se proporcionó que el cinco por ciento del presupuesto general de la nación fuera invertido hacia el modo igualmente en la misma ley se contempla que el ochenta y cinco por ciento de los ingresos que por concepto del modo le entren al estado se destinen al mismo modo en el pasado eso no era así la ANI usufrutaba casi la totalidad de esos ingresos y se distribuían hacia otros propósitos de otros modos y al sostenimiento de la ANI y estos ingresos son importantes el solo fenoco en la concesión le puede estar dando ingresos anuales del orden de setenta millones de dólares por concepto del servicio de vía de cargo del estado allá se paga creo yo según el contrato dos catorce dólares por tonelada transportada en los últimos ajustes creo que eso llega como a dos cuarenta dólares por tonelada transportada bueno los ferrocarriles tuvieron una crisis a raíz de la misma a la falta de credibilidad a la falta de pues un concepto claro de los beneficios del modo entonces en los años ochenta cuando se acentuó la crisis se editó la ley veintiuno de mil novecientos ochenta y ocho mediante la cual se dieron facultades extraordinarias al presidente de la república pues para replantear el modo ferroviario en su replanteo se formularon los decretos aquí observados el quince ochenta y seis el quince ochenta y ocho el quince ochenta y nueve quince noventa y la ley quince noventa y uno donde se crea el fondo de pasivo social se desintegraron los ferrocarriles nacionales en su reemplazo entonces el sector privado se encargó mediante estos decretos de la operación de la comercialización del transporte la infraestructura quedó a cargo del estado pero de parte del sector privado entró a operar la empresa STF y STF en sus diez años de operación pues no tuvo un respaldo importante del gobierno nacional la empresa ferrovías fue politizada y no brindó un buen servicio de vía bien que tenemos ahora ahora operando eficientemente y como ferrocarril modelo en latinoamérica incluso en el mismo américa está la concesión de los 245 kilómetros que tiene FENOC pues su trazado tiene la ventaja de ser un trazado en terreno llano plano las pendientes son inferiores al 1% y se construyó una segunda vía que actualmente pues le hace falta pocos kilómetros para completarla en los 245 kilómetros esos pocos kilómetros pueden estar del orden de unos 25 kilómetros Teresa trayecto tiene una capacidad que sobrepasa los 80 millones de toneladas al año bien ella opera bien la carga por eje en este trayecto se pasó de cúper 40 a cúper 50 o sea de 17.5 toneladas a 22.5 pero qué más opera ferrocarril del pacífico son 498 kilómetros eh Buenaventura Cali La Felisa de los 498 kilómetros actualmente no opera nada desde hace ocho años el eh la concesión su contrato eh se declaró en caducidad y eh está en proceso de reversar y hacerle la entrega formal de todo el corredor a la ANA corredores inactivos tenemos dos mil quinientos setenta corredores kilómetros inactivos todo esto nos suma que la red ferrea pues así las cosas tiene tres mil cuatrocientos sesenta y tres kilómetros corredores importantes que podrían recuperarse pues hay varios de ellos como por ejemplo Dorada Ibagueneiva eh Dorada Bogotá a ver si esto me funciona entonces aquí el corredor de arriba Santa Marta Chiriguaná es el que está a cargo de la concesión Fenoco el que se observa en color verde que son mil cincuenta kilómetros se le ha llamado la red central el corredor azul es la línea Bogotá Belencito y aquí empezamos a ver en punteado en diferentes colores en rojo el proyecto del ferrocarril Chiriguaná de Buya el proyecto del ferrocarril del Carare y la recuperación de algunos trayectos como el de la Felisa hacia Medellín arriba tenemos el ferrocarril de Cerrejón ciento cincuenta kilómetros creo que aquí ya el mapa está completo en lo que disponemos en lo que el país tiene en este momento de tal suerte que operable con eficiencia pues está la concesión de Fenoco operable en término medio está el corredor Chiriguaná Dorada en donde se corre un tren por semana y este tren lleva una carga neta aproximada de mil ciento cincuenta toneladas bien entonces estamos hablando de Colombia es de los pocos países que tiene un ancho de vía de novecientos catorce milímetros hace unos veinte años Gustavo Arias el ingeniero hizo una lista de los ferrocarriles de novecientos catorce milímetros en ese momento la lista daba en kilómetros aproximadamente unos quince mil kilómetros de esa época a este momento en trocha de novecientos catorce milímetros solo estamos nosotros todos los países que tienen la trocha de novecientos catorce milímetros la fueron desmontando y hay que tener en cuenta que el ancho de vía se considera trocha ancha aquella que está por encima de la estándar uno cuarenta y tres cinco y se considera trocha angosta aquella que está por debajo de uno cuarenta y tres cinco trocha angosta es uno cero seis trocha angosta es un metro trocha angosta es novecientos catorce milímetros pero qué sucede los equipos para trocha de novecientos catorce milímetros hay que mandarlos hacer de forma especial en el brasil en argentina hay trocha angosta pero de un metro y qué sucede los motores de tracción para trocha de un metro son un poco más robustos y dan más capacidad atractiva los motores de tracción para las locomotoras colombianas son un poco más chicos y no dan la tracción propia en el sentido de que se puede incrementar las locomotoras que operan en el corredor del norte son General Electric C21 estas locomotoras dan una tracción de dos mil en caballos tiene dos mil cien caballos sí en trochas de un metro podemos tener locomotoras de tres mil seiscientos caballos si yo voy a comprar una locomotora si una firma va a comprar una locomotora caso por ejemplo de traer una locomotora de de del Brasil de la Argentina hay que retrochar las en el ancho de vías pasar de un metro a lo que son los novecientos catorce milímetros y al pasarla hay que cambiar el motor de tracción porque el motor que ellos tienen es un poco más robusto en geometría y al achicar el ancho el gálibo no da entonces hay que acondicionar a nuestras condiciones retrochar una locomotora o sea pasarla de un ancho a otro puede tomar por truque del orden de doscientos mil dólares de tal suerte que los dos bugues o los dos truques para retrocharla me pueden costar quinientos mil dólares una locomotora en trocha estándar puede ser más barata que una locomotora en trocha angosta las de trocha angosta me están costando del orden de cuatro millones y medio de dólares con esa misma plata puedo comprar una locomotora si tuviera trocha estándar y en mejores características así que este ancho de vía pues es una limitante a veces se le quiere sacar el cuerpo desde pues las instituciones planeación nacional ministerio del transporte de la ANI podemos seguir operando con estos anchos de vía indudablemente el horizonte daría para que las vías actuales se pongan en operación y poco a poco ir haciendo unos cambios gradualmente ¿por qué nos tocaría hacerlos? porque si construimos nuevos proyectos la incógnita es bueno y con qué ancho de vía voy a diseñar el nuevo proyecto ¿cómo voy a diseñar el ferrocarril del Carare que son del orden de 400 kilómetros ¿cómo voy a diseñar las variantes por ejemplo en el Pacífico para evitar las altas pendientes en el sector de la cumbre bien son temas difíciles de resolver y en el sentido del horizonte pues las soluciones vamos pasando gradualmente pues de una infraestructura a la otra el otro inconveniente es que las innovaciones en material rodante no se dan para el caso nuestro para el caso de las trochas angostas de tal suerte que si nosotros vamos a comprar una reguladora de balasto una bateadora una perfiladora los equipos pesados deben de construirse de forma especial para nuestro ancho de vía aquí lo que les mencionaba de la potencia de las locomotoras en trocha yárdica ahí observan dos mil cien caballos en trocha estándar la potencia puede darse hasta seis mil caballos los carros de carga aquí los carros que operan en el corredor chiriguaná santa marta de parte de la concesión fenoco la capa la carga neta sesenta toneladas si lo ponemos frente a la carga que se transporta en un vehículo de cerrejón ciento seis toneladas netas en un solo vehículo bien cómo podremos ser competitivos la situación es algo crítica especialmente porque el ferrocarril del pacífico se encuentra abandonado en el puerto de buenaventura existía más de quince muelles cuando operaban los ferrocarriles nacionales para descarga directa de buque a vehículo férreo incluso y las bodegas si había que utilizarlas estaban al frente de del muelle de atraque de los buques hoy día todo eso fue sepultado las bodegas no existen entonces cómo podremos ser competitivos si las costas logísticas son exageradamente altas trece punto cinco por ciento se predica que todos los puertos tengan red férrea en europa nosotros puerto de buenaventura por ella entra el cuarenta y siete por ciento de la carga de importación pero el puerto no tiene una infraestructura férrea tampoco hay una infraestructura férrea que aproveche el corredor buenaventura cali la feliza observar que este contrato de concesión de la red férrea del pacífico se firmó en mil novecientos noventa y ocho por un periodo de treinta años bueno pero el contrato viene en una serie de inconvenientes desde un comienzo aquí en la ficha enunciada en mil novecientos noventa y ocho la AN inició un proceso sancionatorio contra el concesionario ya ese contrato en el dos mil diecinueve se declaró ya en caducidad de ese trayecto sólo ciento dieciocho kilómetros que quedaron a cargo de el tren de occidente sólo estos se salvan de la caducidad pero no son operables la vía está totalmente abandonada bueno ahí para la la red férrea del pacífico podemos observar en amarillo un proyecto de variante de cincuenta kilómetros que hace unos diez años se evaluaba el seteciento millones de dólares en la región hay la aspiración también de entrar a la parte del cauca hasta los lados de puerto tejada con línea ferroviaria un mapa de la red férrea nacional dentro de los proyectos le mencionaba podemos observar que viene de tiempo atrás y hace muchos años el proyecto del ferrocarril del carare alguien me decía cinco minutos que el ferrocarril del carare llevaba más de cien años de hablarse del mismo pero no se cristalizaba en una voluntad de gobierno proyectos importantes bueno importante hoy día que se hable de los ferrocarriles hay proyectos por las regiones en la costa atlántica del valle en cundinamarca proyectos importantes tanto para pasajeros como para carga eso pues es emocionante pues porque el modo en la medida que se hable del mismo pues va entrando dentro de la voluntad política para su recuperación hay proyectos como este de una ruta dos mares del señor Hugo Henao Cuartas de 150 kilómetros para ir del atrato hasta la bahía de Humboldt por aquí Gustavo Arias un señor ingeniero ferroviario decía nuestros ferrocarriles se diseñaron para equipo y las condiciones de hace 100 años nunca se modernizaron y son antieconómicos en estas condiciones por qué el atraso contestaban porque nos da miedo ser ricos porque no queremos aprovechar el modo en sus ventajas inicialmente enunciadas en esta conversación decía Gustavo Arias hay que dejar de inventar en una red de características antieconómicas que necesitamos necesitamos pues la voluntad política para recuperar el modo y que el modo sea competitivo aquí podemos observar una serie de proyectos que se encuentran en ideas en perfiles y algunos en diseño 234 kilómetros en el ferrocarril de Cartagena Barranquilla Dorada Neiva 374 kilómetros por los llanos Arauca Orocué hay un proyecto 280 kilómetros bien a la ANI han presentado más de 30 proyectos APP y de los 30 proyectos ninguno ha tenido pues una superación en cuanto a los análisis que se dan para que tengan el aval del estado bien tenemos entonces hoy día lo que es el plan nacional de desarrollo y de él se desprende el plan maestro ferroviario en el plan nacional de desarrollo su desarrollo se debe marcar con un horizonte de largo plazo con etapas y gradualidad de la inversión necesaria para afrontar el crecimiento del país el plan maestro ferroviario surge como una herramienta para potenciar las ventajas competitivas del tren con miras al incremento del desarrollo económico social y productivo del país tiene como propósito coordinar acciones en materia de operación e infraestructura este plan se desarrolló de parte de gobierno pues ministerio del transporte departamento nacional de planeación y apoyo del BID contempla cinco ejes temáticos están aquí un eje institucional un eje de normatividad un eje de regulación escenario de financiación y la planeación de proyectos esta conferencia me imagino se las van a dar en medio virtual podrán ustedes detallarla estoy apurado en tiempo creo que me quedan del orden de cinco minutos pero el plan maestro contiene un trazado de políticas necesarias mas no una definición de acciones no hay tiempos definidos ni la destinación de unos recursos estimados no se incluyen proyectos como la conexión de medellín con los puertos del urabá antioqueño la conexión de bogotá con la dorada no se establece la importancia de conectar a los departamentos de boyacá y cundinamarca con su principal consumidor y proveedor que es bogotá la posibilidad de conectarlos también con los puertos del caribe hay un problema que hay más de cien seis entidades que se reparten por parte del gobierno nacional la administración control y reglamentación del sistema ferroviario generando burocracia tramitología que frenan el desarrollo del sistema debe crearse una dependencia dentro del ministerio de transporte que se dedique al modo ferroviario esta sería una solución el gobierno va en camino pues correcto apropiado para promover y desarrollar el sistema ferroviario al incluir en el plan nacional de desarrollo en la ley ciento cincuenta y cinco destinar el cinco por ciento de la inversión de la infraestructura y el ochenta por ciento de los ingresos a la ANI por concesiones férreas deberá tenerse en cuenta reglamentar el destino de esos recursos poniendo énfasis en dos puntos principales los artículos que promueven la financiación del tren están enfocados principalmente a los trenes de pasajeros a los trenes de cercanías en las app el estado puede tener una participación del setenta por ciento cuando se trata de pasajeros pero cuando se trata de trenes de carga solo el treinta por ciento el otro es el horizonte de los proyectos las app deben de considerar para el modo un horizonte largo ¿por qué? porque la inversión hay que amortizarla pues debidamente y los pocos años que nos dan una app de treinta años no son suficientes para amortizar una app que requiera inversiones considerables construcción de túneles viaductos que es una infraestructura pesada entonces el esquema hay que cambiarlo la red férrea no se puede semejar a cómo se administra las carreteras las carreteras yo las puedo sesionar en cambio el ferrocarril lo debo analizar en toda su integridad debo analizar toda la red de los tres mil cuatrocientos sesenta y tres kilómetros y de ellos puede ser que unos trayectos sean improductivos pero otros me deben de solventar pues el problema de la improducción parcial de algún trayecto se podría implementar un beneficio tributario para que hayan incentivos para la inversión privada en el modo férreo comprometer a los entes territoriales para la defensa de los corredores impedir que la red férrea sea interrumpida por los mismos entes territoriales bueno y en materia de legislación en materia de legislación pues hay que revisar toda la legislación porque hay mucha pero a veces algunas disposiciones riñen contra otras y para entrar a la operación de un privado pues a veces hay grandes dificultades dentro de las propuestas de modificar está la aplicación del decreto 1079 único de reglamento del transporte férreo en donde pues ahí se dan las pautas de los requerimientos que debe cumplir el privado para poder entrar en operación bueno ya finalizando pues el modo férreo requiere de una política de estado requiere de una visión del horizonte en cuanto a la competitividad de una visión en donde se contemple la reducción de las costas logísticas para que una vez solucionados los problemas el modo pueda ser bastante competitivo esta infraestructura de recuperación del modo se debe dar desde ya en la medida que nosotros no seamos competitivos pues las industrias nacionales se irán del país porque es más fácil montar industria en otro país que en Colombia bien creo que ya he mencionado los ámbitos principales de el bodo férreo esta conferencia igualmente en la revista anales de la ingeniería podrán observar ustedes 13 artículos en materia ferroviaria que nos puede dar una ilustración de cómo nos encontramos hoy día y qué deberíamos de hacer para impulsar el desarrollo ferroviario del país gracias muchas gracias a todos y al ingeniero Julián Silva por su presentación acerca de los ferrocarriles le consulto al público aquí presente si tiene alguna pregunta por favor le llevamos un micrófono al regalame un segundo ya llevan el micrófono para que quienes nos acompañan de manera virtual también escuchen la pregunta hola buenas tardes en cara al nuevo gobierno que propone una crear una vía férrea que cuna 1200 kilómetros que llegue hasta allá no cuáles son los principales bueno problemas o choques que puede tener la creación de esta línea férrea bien creo usted se refiere en los discursos que dio el candidato en ese momento y luego ahora el presidente electo bien al respecto pues hubo un error de él en su primer discurso cuando habló de los ferrocarriles que hablaba de un tren en viaducto desde Buenaventura hasta Santa Marta pero luego creo que también corrigió esa conversación y si es viable venir de Buenaventura hacia acá si recuperamos los corredores porque podemos tener el corredor Buenaventura Cali Cali la Felisa la Felisa hacia Medellín Medellín bajar a Puerto Berrío y de Puerto Berrío seguir el corredor hasta Santa Marta o sea esa interconexión de estas ciudades y de esas regiones es viable y entiendo que así lo tiene planteado o esbozado el gobierno nacional es lo que yo entiendo muchas gracias que insultó y nuevamente si existe alguna otra pregunta adicional de parte del público presencial creo que entonces así las cosas ingeniero Julián si hay una qué pena qué pena por favor buenas tardes bueno gracias por tu exposición mi pregunta es acerca de por qué tiene tantas ventajas el ferrocarril con respecto al transporte por carretera qué hace que no se implemente tanto acá qué qué pasa en la cabeza de nuestros dirigentes para que nos implementen y la segunda es bueno qué ocasionó esa crisis en los 80 para que los ferrocarriles que iban como por muy buen camino se dejaran de como implementar bueno yo creo que en la medida que los modos terrestres se fueron desarrollando en el siglo pasado se pasó de los camiones de poca capacidad a las trastomulas las carreteras tortuosas caso por ejemplo Bogotá Fusagasugá que era totalmente tortuosa curva tras curva todas esas carreteras se fueron mejorando se fueron construyendo supuestamente dobles calzadas pero la inversión al ferrocarril no se dio el ferrocarril siguió en su trazado en sus características pues de cuando se construyó trocha de 914 no se hicieron variantes para mejorar curvatura y faltó entonces la voluntad política para impulsarlo no hubo voluntad política y entonces el modo pues fue abandonado la carretera que tenía pues muchos defensores de la misma porque ahí entran los transportadores si tenía doliente el ferrocarril no tenía doliente entonces lo importante es que haya para recuperarlo una voluntad política y esa es la que se debe dar pero frente a lo que es la competitividad casi que nos obliga a recuperar el modo para ser competitivos de lo contrario pues las costas del transporte serán elevadas muchas muchas gracias muchas gracias por la pregunta ingeniero Julián por su intervención gracias cualquier pregunta pues también virtualmente la pueden formular con mucho gusto la contestamos claro que sí ya existe una pregunta virtual ahorita procederemos entonces para ello muchas gracias ingeniero Julián agradeciendo una vez más a todos su presencia les invitamos a que nos acompañen a la última conferencia de esta jornada de la tarde la cual estará a cargo del ingeniero industrial de la universidad industrial de santander especialista en salud ocupacional de la universidad manuela beltrán magister en gerencia de negocios de la universidad industrial de santander y máster en prevención de riesgos laborales él es el ingeniero Juan Camilo Lesmes Peralta profesor asistente y jefe de la división de gestión de talento humano de la universidad industrial de santander el ingeniero Juan Camilo nos acompañará con la charla titulada el verdadero valor de un accidente laboral por favor ingeniero Juan Camilo adelante muchas gracias 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 bueno muy buenas tardes a todos como están es un placer saludarlos y es un gusto para mí venir a hablar de un tema que realmente es de total impacto para todo el ecosistema empresarial y del que desafortunadamente no se tiene el mayor conocimiento viéndolo desde el punto de vista del impacto económico que puede llegar a implicar sobre cualquier organización simplemente por mencionar algo hace un par de años aquí en Bucaramanga durante el proceso de construcción de unas instalaciones no voy a hablar ni de qué tipo ni de nada porque no no interesa dar nombres se produjo un accidente laboral y uno pensaría como suele mencionarse ah bueno afortunadamente fue un accidente de trabajo entonces lo asume la administradora de riesgos laborales qué bueno que fue accidente de trabajo porque la ARL lo asume y a nosotros no nos representa costo eso es una gran equivocación porque la gran mayoría de los costos que se desprenden de la ocurrencia de un accidente de trabajo le corresponden a la empresa le corresponden a el empleador y por eso nos dimos a la tarea de desarrollar un trabajo de investigación que nos permitiera procurar de la manera más cercana posible estimar cuánto le cuesta a una empresa un accidente de trabajo cuánto le cuesta a una organización un accidente de trabajo y de eso es lo que vamos a hablar en este espacio bien entonces cuando salimos a trabajar todos los días básicamente estamos expuestos a dos riesgos a dos a veces decimos a un montón sí a un montón de peligros porque es que hay una gran diferencia entre el concepto de peligro y el concepto de riesgo nos exponemos a un montonón de peligros pero realmente las consecuencias redundan en dos aspectos y es que eso puede implicar que tengamos un accidente o que tengamos una enfermedad ese es el resultado en términos negativos de lo que se deriva de nuestra labor de nuestro día a día yo o me accidento o yo me enfermo entonces si hablamos en términos de seguridad y salud en el trabajo que es como nuestra normatividad lo denomina seguridad apunta a prevenir accidentes salud apunta a prevenir enfermedades en el trabajo lo circunscribe estrictamente a lo laboral y bueno hablemos un poco de la seguridad y salud que aplica para todos porque puedo ser una empresa grande mediana pequeña comercial pública privada la prevención y control de los riesgos es mandatorio para todas las organizaciones y yo estoy seguro que en Colombia si tenemos conexión que no sea solamente de este país aplica para el resto de países no solamente de Latinoamérica sino del mundo la intervención de los riesgos en el trabajo es de carácter obligatorio entonces voy a hablar un poco para poner algo de contexto de cómo está el panorama de enfermedades laborales en Colombia cuál ha sido la principal enfermedad laboral en Colombia en lo que va corrido el año 2021 y lo que va del 2022 pues claramente COVID que es una enfermedad laboral pero temporal temporal revisaba precisamente la semana pasada las cifras de enfermedad laboral en la Universidad Industrial de Santander en lo que va corrido el año 2022 y todos los casos de enfermedad laboral que hemos tenido en la UIS han sido por COVID afortunadamente no mortales valga ser la precisión ya estamos pasando de pandemia a endemia cuando ya el comportamiento es similar al de una gripa al de una virosis pero que la velocidad de contagio es mucho mayor estos han sido los casos que más hemos tenido este año y de hecho los únicos hablando de la universidad que viene hablando del del podium si se le pudiera decir así de enfermedades laborales el síndrome del túnel carpeano el síndrome del túnel del carpo que es el síndrome del túnel del carpo la compresión del nervio mediano que es el que le da el movimiento y la sensibilidad a esta franja de la mano a esta franja de la mano que vemos en color lila ¿cómo empieza el síndrome del túnel del carpo? con adormecimiento hormigueo pérdida de sensibilidad particularmente en horas de la noche cuando uno deja las manos en la misma posición y las manos se le duermen en la noche quiero advertirle que usted está presentando síntomas de posible síndrome del túnel del carpo el problema es que si eso evoluciona si eso continúa va a llegar a un engatillamiento a una pérdida de movilidad y eso solamente se arregla con intervención quirúrgica y eso es como operarse las rodillas no vuelve a ser igual la tercera enfermedad que más se produce en nuestro país es el síndrome del manguito rotador patología que se da a nivel de hombro uno diría pero Juan Camilo y eso en qué tipo de trabajo se puede producir en cualquier fíjese una persona de servicios generales que barra y trapea todos los días fíjese un pintor de rodillo fíjese el obrero que coge una porra y un cincel para tumbar un muro fíjense el piscinero que coge una malla que tiene una vara de cinco o seis metros de largo con una malla en la punta para sacar el mugre de una piscina fíjese la persona del campo que cogió un rastrillo para recoger las hojas donde se concentra todo el esfuerzo en los hombros y en el epicóndilo entonces las siguientes enfermedades laborales que más se presentan en nuestro país son el síndrome del manguito rotador mire que ahí tenemos la epicondilitis inflamación del epicóndilo si no es en el hombro es en el codo y si no a los que hacemos mayoritariamente labor administrativas en la muñeca ya sabemos que se llama el síndrome del túnel carpiano ¿qué más podemos encontrar? por supuesto la lesión a nivel de columna la lesión a nivel de espalda discopatías hernias discales lumbalgias crónicas todas derivadas del levantamiento de cargas de posturas inadecuadas y si hablamos de una sexta enfermedad hablamos de otro tipo de epicondilitis media llama la atención que la gran mayoría de las enfermedades laborales en Colombia excepto el COVID son de origen ergonómico y nosotros en la ingeniería somos trabajo de campo nosotros en la ingeniería somos trabajo pesado bueno yo de pronto me estuve ubicando en la ingeniería civil de petróleos porque también hay ingenierías como la de sistemas como la industrial que de pronto nuestro trabajo no es tanto en terreno pero sin embargo el síndrome del túnel del carpo y la epicondilitis están muy asociados con ese tipo de labor administrativa eso por hablar de las enfermedades ahora me voy a ir al segundo punto de lo que interviene la seguridad en el trabajo y son los accidentes son los accidentes entonces revisemos un poco el panorama de la accidentalidad en nuestro país cómo se comporta la accidentalidad en Colombia y las cifras que estoy presentando son cifras de Fasecolda es la federación que asocia a todas las aseguradoras del país entre ellas pues por supuesto las ARL porque las administradoras de riesgos laborales tienen que reportarle toda su estadística a Fasecolda y de ahí es que obtenemos esta data cuál es el accidente que más se repite de los trabajadores en Colombia el golpe la contusión o el aplastamiento particularmente en las manos particularmente en las manos es el que más ocurre el que más se repite cuál es el segundo evento que más se nos repite el trauma superficial ya sea rasguño punción o pinchazo o lesión enojo por cuerpo extraño esto puede sonar fuerte pero no le pare bola si quiere lo quito dejémoslo más bien así para no generar tanto escozor cierto tanto tanto resquemor muy bien eh hablemos de el tercer evento que más se produce torceduras esguinces desgarros a nivel muscular hernias laceraciones músculos pero sin herida como lo vemos acá cuando es interno y eso está muy relacionado con la labor del trabajo pesado con la labor que se ejecuta bueno en tantas tareas y actividades del día a día donde encontramos este tipo de consecuencias mire por ejemplo esto me doblé el tobillo porque pisé mal porque el terreno era irregular es la tercera causa de accidentes de trabajo en Colombia lesiones múltiples en las manos diferentes al aplastamiento como lo mirábamos en la primera quemaduras incrustaciones conmoción o trauma interno el accidente de tránsito pone hoy una altísima tasa de accidentalidad en nuestro país desde el contexto eh laboral cual creemos que es la principal causa de los accidentes de tránsito en nuestro país mire ahí está sonando una ambulancia seguramente hubo un accidente de tránsito cual será la principal causa del accidente de tránsito en nuestro país lo acaba de decir el resultado del plan estratégico de seguridad vial que va a estar 2030 la distracción en segundo lugar está el exceso de velocidad la distracción el exceso de confianza la imprudencia o sea fíjense que es actitudinal es conductual lo que origina esto y bueno por último hablemos de la sexta causa la luxación las lesiones osteomusculares producto de un trauma de un golpe de una caída y que bueno uno dice no me muestro esto ya 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 mejor esto listos dejémoslo así para no entrar en el amarillismo cierto que no queremos ver porque de eso no se trata aquí lo que se trata es de a partir de este contexto brindar a ustedes la información de cómo estimamos cuánto cuesta un accidente de estos porque repito aún todavía en el siglo 21 revolución 4.0 era de la transformación digital decimos que menos mal fue un accidente de trabajo porque eso lo paga la ARL y a la empresa no le cuesta nada no es cierto y ojo que yo no estoy hablando mal de las ARL simplemente lo que quiero decir es que la ARL paga la incapacidad de la persona durante el tiempo que el accidente lo ausente de su trabajo que significa que si Juan Camilo lesmes se gana dos millones de pesos y sufre un accidente de trabajo y le dan 30 días de incapacidad pues entonces la ARL asume una incapacidad por los dos millones de pesos que vale el salario de Juan Camilo al mes claro eso lo asume la ARL pero lo que queremos presentar aquí el día de hoy en el marco de este Open Internacional de Ingeniería de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros es cuánto le cuesta a la empresa esos 30 días de incapacidad que le dieron a Juan Camilo lesmes porque una cosa es lo que paga la ARL por incapacidad pero otra cosa es lo que tiene que asumir la empresa y es lo que se desconoce es lo que llamamos en el gremio de los riesgos laborales los costos ocultos que se esconde en términos económicos detrás de un accidente de trabajo entonces ¿cuál fue el problema a solucionar? porque esto que les estoy compartiendo la tarde de hoy es el resultado de un trabajo de investigación y cuando uno investiga siempre se pregunta ¿para qué? ¿qué voy a investigar? ¿qué quiero solucionar? entonces el tema era venga ¿cuánto cuesta un accidente de trabajo? porque hay muchísima dificultad para estimar el costo de un accidente de trabajo de lo que asume la empresa porque no existe un modelo estándar que permita determinar el costo de un accidente yo llevo 18 años trabajando en el gremio de los riesgos laborales he participado de la intervención de los accidentes más catastróficos hasta los más leves y cada vez que se le quería poner el costo a un accidente parecía ser una lista de mercado porque decíamos venga ¿cuánto costó el accidente de Juan Camilo? entonces decíamos a ver no sé echemos la cabeza ¿en qué se lo llevaron? ¿en un taxi? sí ¿cuánto costó la carrera? no 5.700 entonces súbele ahí apúnteme usted 5.700 ¿qué más? no y lo acompañó Pedro ah Pedro se fue con él sí ¿cuánto tiempo? dos horas ¿cuánto fueron las horas de Pedro? vale 10.000 cada hora y se fueron dos horas sí entonces 20.000 súbele ahí 20.000 ¿y qué pasó después? no y cuando Juan Camilo se cayó cuando se accidentó tumbó tres cajas de zapatos y se dañaron todos pero era una lluvia de ideas era una lista desorganizada de hecho lo sigue siendo entonces nos dimos a la tarea de desarrollar un trabajo de investigación y hacer una revisión de literatura para identificar cómo podríamos construir un modelo que nos permitiera cuantificar el costo de un accidente de trabajo entonces nos propusimos esa tarea dijimos hagamos un estado del arte una revisión sistemática de literatura a partir de la cual podamos aproximarnos a la construcción de un modelo para saber cuánto cuesta un accidente debo decir que este trabajo en el año 2019 representó en el Congreso Prevencional de México el primer lugar a trabajo de investigación en materia de seguridad en el trabajo e insisto es el que estamos compartiendo el día de hoy y voy a empezar por compartirles cómo fue el diseño metodológico para luego llegar a los resultados de manera muy general entonces cuando uno investiga y hace una revisión de literatura uno tiene que empezar por decir bueno venga ¿qué vamos a buscar? ¿qué vamos a buscar? ¿qué quiero buscar? ¿qué estoy pretendiendo encontrar? escriba la palabra amor en Google a ver cuántos resultados obtiene o viajar o cualquier término sencillo a ver cuántos millones de resultados va a encontrar asociados entonces lo primero es diseñar una estrategia de búsqueda que fue lo que hicimos donde uno define palabras claves a partir de la búsqueda que quiere realizar y nosotros utilizamos recuerden pretendiendo encontrar el costo de un accidente de trabajo o construir el costo términos como los que ustedes ven ahí accident ocupacional industrial workplace at work labor injury cost indirect height and economic todo eso lo mezclamos a partir de la construcción de una ecuación de búsqueda hay que definir una ventana de tiempo porque es que si yo encuentro por allá algo de 1974 yo creo que eso ya no me sirve de a mucho entonces definamos una ventana de tiempo y pues definamos unos idiomas también porque hay que definir unos lenguajes de la información que voy a encontrar y defina en dónde va a buscar la información nosotros nos fuimos a tres bases de datos científicas una de ellas es Copus la otra Web of Science y la otra Science Direct hicimos pruebas y pruebas y pruebas con esas palabras para construir lo que llamamos en la academia una ecuación de búsqueda y al final de cuentas dijimos bueno ¿qué nos va a servir? nos sirve que aplique para cualquier tipo de accidente laboral o sea no solamente es accidentes en el sector hidrocarburos accidentes en el sector de la construcción no 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 cualquier tipo de accidente y es que le cuento que hay sectores donde cualquier accidente es gravísimo mucho más grave que el de un sector de ingeniería por ejemplo un accidente biológico en el sector salud yo una vez estaba acompañando un procedimiento de necropsia en la ciudad de Arauca porque mi trabajo en ese entonces como asesor de riesgos laborales era ser el asesor del Instituto Nacional de Medicina Legal el área más accidentada era la morgue y era donde yo más tenía que intervenir participar para evitar que la gente se accidentara en la morgue yo por eso me la pasaba viendo muertos todas las semanas todos los días todo el tiempo a toda hora buscando la manera de que la gente hiciera una necropsia de forma segura y durante una necropsia precisamente en el municipio o en la ciudad de Arauca en este caso que es capital de un departamento el médico que estaba haciendo la necropsia de un cuerpo en un grado de descomposición altísimo con una jeringa en la que tomó una muestra de sangre del cuerpo descompuesto depositó la muestra de sangre en un tubo y cuando fue encapuchar la jeringa se la puso en el dedo y se pinchó eso es más grave que le caiga un ladrillo en la cabeza con tal de que no lo mate el accidente biológico entonces nos interesaba cualquier tipo de accidente no circunscrito a determinado segmento de la economía no cualquier tipo de accidente artículos que hablaran de costos del accidente y ojalá que hablaran de los costos asumidos por las empresas fueron los criterios de selección para los artículos que encontráramos con estas palabras en esa base de datos que encontramos al final de toda esa mezcla 161 artículos ah bueno a esos 161 artículos le aplicamos estos criterios de calidad y finalmente nos quedaron 20 uy entonces uno dice 20 es muy poquito en la UIS no me va a dar un artículo de revisión con 20 artículos pero existe algo que se llama la bola de nieve y la bola de nieve es que yo revisando los que son buenos puedo encontrar referencias de otros que también son buenos y ahí nos sumaron entonces otros 29 entonces ahí nos quedamos con 49 artículos y de esos 49 artículos depuramos y filtramos y separamos y finalmente nos quedaron 32 y ya dijimos esto es tenemos muchísima información científica asociada con los costos de un accidente de trabajo entonces ahora nosotros nosotros los de la Universidad Industrial de Santander vamos a construir un modelo partiendo de categorías y subcategorías que nos vayan a permitir cuantificar el costo de un accidente de trabajo y bueno dijimos de estos 32 artículos qué tipo de costo me habla qué categorías qué subcategorías algunos hablaban de costos directos e indirectos otros hablaban de costos asegurables y no asegurables otros tenían nombres a la loca finalmente fue un trabajo de mucha depuración pero dijimos tenemos la información y aquí es donde empieza el modelo para saber cuánto cuesta realmente un accidente y es lo que les voy a contar a continuación cuáles son las categorías que para nosotros definen cuánto le cuesta una empresa un accidente son 10 la primera de ellas el costo en la productividad eso no se lo paga la ARL eso no se lo paga usted el seguro y a qué me refiero el costo de la productividad el tiempo ocioso de las máquinas el tiempo ocioso de las personas es que cuando Juan Camilo se accidentó cuando se cayó rompió una manguera y entonces eso generó que el proceso tuvo que parar durante tres días ¿quién le paga a usted eso? nadie y el tiempo de la gente que tiene que trabajar en esta línea de producción y ya no puede hacerlo porque es que estamos en proceso de reparación ¿quién lo asume? nadie o sea nadie no sí la empresa o sea no lo asume ningún tercero usted como empresa tiene que asumirlo el costo del reemplazo Juan Camilo se accidentó y tiene 30 días de incapacidad usted tiene que traer a alguien que reemplace a Juan Camilo le pregunto la administradora de riesgos laborales le paga el reemplazo no recuerde lo que dije porque no estoy hablando mal de las ARL lo que estoy diciendo es la ARL paga la incapacidad del accidentado aquí estamos hablando de los costos ocultos ¿quién paga el costo del reemplazo? ¿la empresa? porque usted tiene que reemplazar a Juan Camilo y si no lo reemplaza entonces los compañeros asumen el rol pero seguramente van a tener que trabajar más tiempo quedarse hasta más tarde venir el sábado venir el domingo finalmente termina siendo costo los costos legales en la construcción de uno de los más importantes centros comerciales de Bucaramanga se produjo un accidente que derivó en una demanda de 930 millones de pesos a favor del accidentado que le salió favorable ganó costos legales además así usted no pierde la demanda pero si lo demandan tienen que buscar un abogado entonces hay una categoría de costos legales costos administrativos si claro todo el trámite del reporte todo el tema interno que tiene que hacerse a nivel de oficinas para el manejo del accidente y demás personas que tienen que salirse de su línea de trabajo para ponerse al frente del chicharrón del accidente de Juan Camilo hay una categoría grandísima de costos administrativos el costo de la investigación y por qué lo traigo porque por lo menos en Colombia todo accidente de trabajo que ocurra que se produzca debe ser investigado y por norma resolución 1401 del año 2007 se debe conformar un equipo investigador y la norma es muy clara en definir quién debe conformar el equipo investigador y en ese equipo investigador está el jefe inmediato y en ese equipo investigador está el responsable de seguridad de salud del trabajo y en ese equipo investigador debe estar un integrante del copast bueno es todo un equipo de trabajo cuánto vale la hora de cada una de esas personas coja el salario de la persona divídalo en 30 y luego divídalo en 8 y le va a dar el valor de la hora póngale que el valor de la hora le dé 25 mil pesos si se les fue toda la tarde investigando el accidente pues eso costó 100 mil por persona si todos ganaran la misma hora entonces cuánto costó la investigación y quien lo asume quien lo paga la empresa la empresa el impacto reputacional y esto es esto es de acabar empresas el detrimento de la imagen es de acabar empresas hace muchos años aquí en Bucaramanga les hablo para más o menos 1990 por ahí yo no había nacido lo confieso pero me lo contó mi papá porque se ríen esto en Bucaramanga para ese entonces llegó un producto que era absolutamente desconocido para nosotros y fue totalmente sui generis y era el cholao a Bucaramanga llegó el cholao yo me acuerdo allí en la concha acústica San Francisco San Alonso no eso era una locura eso generó más impacto que el regreso de menudo o sea era una cosa tremenda y extraoficialmente se dice no me consta no me importa que un producto informal callejero como el cholao le estaba dando tan duro económicamente a las grandes cadenas de heladerías que tocaba buscar la manera de desacreditarlo entonces en un periódico de la región salió una publicación en la que se dijo que se había hecho un análisis microbiológico al agua del hielo con la que se hacía el cholao y que los índices de heces fecales y coliformes estaban por las nubes palabra más palabra menos que los que comíamos cholao estábamos comiendo cosas no saludables mire y eso fue como si hubiese llegado una batida de la alcaldía cuando quieren retirar las ventas ambientales ambulantes al día siguiente a las dos semanas ya no había nada ¿por qué? por un impacto reputacional porque librarse de esto es muy complejo y sin ir muy lejos a Bonaise más o menos le hicieron lo mismo fíjense que a Bonaise lo atacaron con el tema de que era completamente antisanitario que la persona que la persona se lo vendiera a usted con las manos y usted mismo cogía y lo rompía con la boca y se comía el Bonaise entonces se vino toda una cadena de información entonces luego ellos quisieron ponerle una bolsita encima para proteger del vikingo pero ya después de que el impacto reputacional está hecho no hay nada que hacer y si no dígame a diferencia de hace 15 años las ventas de Bonaise en la 27 o en la 33 si va y mire hoy cuenta ventas de Bonaise en cuenta en las vías principales de Bucaramanga impacto reputacional salariales y prestacionales esto también pega muy duro a la hora de un accidente de trabajo para una empresa ¿por qué? porque es que a Juan Camilo lo pueden incapacitar 30 días 60 días 90 días pero resulta que cuando llegue el 30 de junio o el 20 de diciembre ¿usted la prima se la paga proporcional o completa? ¿completa? ¿usted empresario usted empleador la prima se la paga completa? ¿usted no le puede decir a Juan Camilo el 30 de junio ay Juan Camilo entonces como su sueldo son 2 millones de pesos la prima y medio sueldo entonces sería un millón de pesos pero como usted estuvo incapacitado por un accidente le va a pagar 450 no, 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 no lo mismo las cesantías lo mismo las vacaciones eso es intocable entonces esos costos prestacionales ¿quién los asume? la empresa la empresa el daño a la propiedad esa manguera que Juan Camilo rompió cuando tuvo el accidente esa máquina que se averió ¿quién asume el costo de la reparación? la empresa claramente los gastos médicos no asegurados y yo incluso ni siquiera los llamaría tanto médicos los gastos de elementos de atención de emergencia no asegurados si cuando Juan Camilo tuvo el accidente y se fue de para atrás y rompió la manguera prendió en fuego una máquina y usted tuvo que descargar 3 extintores ¿quién paga la recarga de los extintores? ¿quién paga los 3 botiquines que tuvimos que utilizar? ¿quién paga el servicio de ambulancia privada a la que tuvimos que llamar para que se llevara Juan Camilo urgente? la empresa y como décima categoría los intangibles y los intangibles es por ejemplo para hacerme entender la desmotivación del compañero de trabajo que vio el accidente de Juan Camilo y son los compinches son los compadres son los cuates y él sabe que ayer fue Juan Camilo mañana posiblemente puedo ser yo el impacto en el rendimiento en la motivación en lo emocional simplemente por poner un caso entonces observen que aquí tenemos 10 categorías 10 que podrían enmarcar perfectamente lo que es el costo de un accidente eso sin nombrar por ejemplo que aquí en lo salarial y lo prestacional pues se mantienen los aportes a la seguridad social aportes a salud aportes a pensión entonces si nos damos cuenta realmente es o son mejor dicho muchos los elementos que intervienen en el costo de un accidente que a veces minimizamos repito que a veces subestimamos porque consideramos que que no es significativo que no es representativo por eso el valor de este trabajo porque no nos digamos mentiras muchas veces a nivel de nuestro entorno empresarial cuando se quiere recortar en costos a los primeros que nos echan mano es a los de seguridad en el trabajo porque no se le ve tal vez digamos el valor la necesidad pero claramente existe y nosotros éramos completamente conscientes en este caso yo que lideré este trabajo de investigación de que cuando usted le explica a un empresario cuánto le cuesta un accidente y luego usted le propone cuánto le cuesta la intervención y hacemos lo que llamamos en ingeniería industrial la relación beneficio-costo es mucho más fácil que se tome una decisión favorable si yo le digo a alguien que hagamos un sistema de inyección de aire caliente para la recirculación del aire en una ladrillera de manera que eso garantice una temperatura de confort que no permita que se produzca un golpe de calor y le digo que el sistema de inyección de aire y el sistema de extracción vale 70 millones de pesos perfectamente así tomándolo a la brava puede decir usted está loco si cree que yo le voy a meter 70 u 80 millones de pesos a eso pero cuando usted tiene un accidente de trabajo donde se demuestra que costó 200 300 500 800 mil millones de pesos ustedes dirán que yo estoy exagerando no claramente no estoy exagerando créanmelo llevo 18 años trabajando en este gremio hay accidentes que no bajan de 400 de 500 millones de pesos incluyendo sobre todo los costos legales mire yo empecé a dictar seguridad en el trabajo en posgrados en el año 2008 cuando yo dictaba posgrado en seguridad en el trabajo lo que en ese entonces se denominaba salud ocupacional en el año 2008 la gran mayoría de personas que yo tenía en el aula eran de la línea de la ingeniería o eran de la línea de la salud médicos enfermeros enfermeras fisioterapeutas terapeutas ocupacionales e ingeniería de todas las áreas civil industrial ambiental etcétera hoy día yo dicto clases en posgrados en seguridad en el trabajo tanto en especialización como en maestría y es muy común encontrar abogados el abogado encontró en la seguridad de salud en el trabajo un océano azul un océano azul como llama Humberto Cerna en su libro gerencia estratégica y es encontrar lo que nadie ha explorado en términos empresariales claro porque porque es que mire lo que puede llegar a costar un accidente mientras un abogado litigante puede llegar a demorarse dos tres años para que le paguen la asesoría por una demanda que impuso por una sucesión de una herencia en un accidente de trabajo se gana mucho más plata en ocho meses mucho más rápidamente aquí en Bucaramanga hay empresas de abogados que tienen practicantes y judicantes en urgencias en las clínicas esperando a ver quién llega con el brazo roto con la cabeza abierta con la pierna fracturada para mirar de qué logo tiene la camisa o la camiseta para decirle se accidentó usted en qué empresa trabaja tenga mi tarjeta cuando salga me llama porque es un océano azul entonces las empresas tenemos que blindarnos de todo lo que esto puede llegar a costar de todo lo que esto puede llegar a implicar porque no cualquier empresa se levanta de un masazo de 300, 400, 500 millones de pesos como consecuencia de un accidente de trabajo bien bueno entonces de estas 10 categorías luego surgieron 33 subcategorías asociadas a cada una de ellas pero lo que quiero destacar y mencionar es que el tema económico es el que ha hecho que a la seguridad de la zona del trabajo cada vez se le dé más importancia cada vez se le dé más relevancia entonces surgieron una serie de subcategorías entonces por poner unos ejemplos en cuanto a la afectación de la productividad que es la categoría ¿cuál es la subcategoría? la suspensión de la operación la disminución de la producción por parte del personal del área la merma en la producción a causa del reemplazo o la sobrecarga cuando no se contrata reemplazo si hablamos del reemplazo el costo el primer día porque recuerden que la ARL cuando ocurre un accidente de trabajo lo asume a partir del siguiente día significa que si Juan Camilo Lesbe se llegara a caer de esta tarima peronórdica que son las 5 de la tarde si no se llegara a caer mañana a las 7 de la mañana y tuvieron un accidente de trabajo lo cubren hasta el viernes entonces ¿quién asume el primer día? ¿quién lo asume? la empresa el costo del reemplazo durante la incapacidad el tiempo que tenga que mantener el reemplazo ahora y al que llega a reemplazarlo ¿quién lo entrena? porque yo no creo que se unan todos los ángeles haya una alineación de planetas y consigamos una persona que sabía exactamente cómo hacían las cosas no, eso no va a ocurrir nunca eso no va a ocurrir nunca entonces toca hacerle una inducción en un entrenamiento al que llegó de reemplazo entonces toca llamar al jefe o al trabajador más experimentado para que le haga la inducción y el entrenamiento así sea una hora así sean dos horas puede ser un día eso toma tiempo ¿y quién asume ese tiempo? fíjense que finalmente todo termina volviéndose dinero todo termina volviéndose plata legales las pretensiones del afectado la demanda la plata lo que quiere la familia o el afectado per se los honorarios de abogados las sanciones por parte del organismo de control porque es que ahí viene otra cosa y es que el ministerio de trabajo se lo puede sancionar que Juan Camilo se accidentó porque se cayó el andamio el ministerio de trabajo dice permítame el certificado de trabajo en altura de Juan Camilo Lesmes no tenía no tenía ah mire entonces nos vamos en sanciones y las pretensiones por parte de terceros bien que hayan sido afectados desde el punto de vista administrativo los costos que esto puede generar el trámite y el reporte y la gestión interna del accidente eso es muy desgastante eso toma mucho tiempo ustedes no se imaginan los trámites ante las entidades de seguridad social que se tienen que hacer ante este tipo de eventos el tiempo del personal interno para hacer trámites porque a veces termina la misma empresa pidiéndole las citas solicitando la atención del especialista es el que le escanea los documentos para mandarle el reporte a la EPS eso es tiempo que se ocupa al interior de la organización el costo financiero por el tiempo de pago de la aseguradora aclaro ¿por qué? porque es que la ARL paga la incapacidad ya lo he dicho varias veces pero a veces se demora dos, tres cuatro meses en llegar y entonces el costo financiero de esa plata porque a mí como empresa si me toca pagarle el sueldo a la persona así inmediatamente yo no puedo decirle al trabajador accidentado el 30 del mes le voy a dar el teléfono para que llame a la ARL y cuadre lo de su sueldo no a mí me toca pagarle y luego yo les cobro a ellos y si se demoran dos, tres meses en pagarme ahí no hay un costo financiero claro que lo hay valor presente es igual a no valor futuro es igual a valor presente multiplicado por uno más la tasa de interés elevado al periodo de capitalización el tiempo es dinero en el tiempo vale el costo del traslado si es que nos tocó asumirlo uy el costo reputacional terrible tenaz tremendo que sufren las empresas por esto las reclamaciones por incumplimiento y retrasos usted le quedó mal al cliente por culpa del accidente Juan Camilo cuando Juan Camilo se fue de patras rompió la manguera dañó dos máquinas etcétera etcétera se nos dañó toda una línea de producción suponiendo que fuéramos de calzado para no meterme aquí con temas de ingeniería porque somos de muchas líneas de la ingeniería y el incumplimiento al cliente él va a empezar a buscar otro que le cumpla así yo llevé 10 años cumpliéndole recuerde que uno puede tener la pared completamente blanca y lo miden ¿por qué? por el puntico negro que hay en la pared y alguien se dio cuenta reclamaciones por incumplimientos de terceros órdenes y solicitudes perdidas en ese momento en medio del caos del accidente de Juan Camilo llegaron tres llamadas telefónicas donde estaban buscándonos a nosotros para hacernos pedidos nadie contestó el teléfono porque estábamos en el momento del accidente de Juan Camilo se perdió en los negocios se perdió la oportunidad el detrimento de la imagen corporativa por supuesto el costo de la investigación ya lo había dicho los accidentes tienen que investigarse se conforma todo un equipo eso lo llevamos a horas multiplicamos el valor de la hora por el número de horas invertidas y eso nos da más el costo de la implementación de la investigación de los accidentes porque es que a veces el resultado de una investigación de un accidente de trabajo dice que tenemos que instalar unas escaleras con ciertas características y hacer una adecuación de infraestructura y demás entonces no solamente es cuánto costó el accidente sino cuánto cuestan las acciones que se requieren para evitar que el accidente se repita los salariales y prestacionales que había mencionado lo que se paga al lesionado el día del accidente porque la ARL lo cubre al día siguiente el día que se accidentó tengo que pagárselo yo eso es como cuando a alguien le dan incapacidad a las 4 de la tarde ¿sabe quién pagó ese día? la empresa nada que hacer cubre a partir del día siguiente el costo del tiempo perdido por otros trabajadores el costo del tiempo del trabajador para cita es porque el trabajador que llega reincorporado después del accidente le va a empezar a decir ingeniero es que ¿se acuerda que yo tengo lo de las terapias? ah sí señor las terapias son de 11 a 12 ah sí pero ¿se acuerda que las terapias son en cabecera y nosotros estamos en la UIS? ah sí entonces ingeniero pues las terapias van a las 11 pero yo me tengo que ir desde por lo menos desde las 10 y cuarto ustedes saben la movilidad en Bucaramanga el tráfico el tránsito todo es complicado entonces usted empieza a perder dos horas diarias de esa persona mientras termina las terapias y si las terapias se vuelven perpetuas porque la persona nunca va a decir que le dejó de doler sino que cada vez le duele más porque acuérdese que nosotros somos expertos en eso yo cuánto daría porque la gente cumpliera el artículo 2.2.4.6.10 del decreto 1072 del 2015 que habla de las obligaciones del trabajador y el literal 2 dice suministrar información clara veraz y completa sobre su estado de salud no, no pasa no, no pasa mire yo tuve un caso y lo puedo contar primero porque fue en el 2006 y segundo porque fue en Barranca Bermeja yo tuve un trabajador embarazado con diagnóstico de que estaba embarazado un trabajador hombre embarazado resulta que yo era inspector de seguridad en la refinería de Barranca Bermeja de contratistas no, no era funcionario de Ecopetrol sino era contratista pero yo era el encargado de seguridad en el trabajo y yo me daba cuenta que hayan dos personajes que me llegaban todos los días bebidos llegaban bebidos a trabajar yo me daba cuenta un día le dije a mi jefe le dije ingeniero estos dos señores llegan todos los días bebidos ellos pueden hacer lo que quieran pero el problema es que la interventoría de Ecopetrol se llega a dar cuenta que están trabajando alicorados y nos paran el proyecto entonces me dijo en ese entonces que no era tan tan estricta la legislación como lo es hoy 16 años después ¿qué hacemos Juan Camilo? le dije pues hagámosle una prueba de orina y si sale positiva que se vayan entonces me dijo ¡hágale! como secreto entre más de una persona ya deja de ser secreto no sé si sabían si se filtró si quién sabe qué al día siguiente llegaron yo los vi los indiscutibles ojos rojos vidriosos vienen tomados les dije háganme un favor ustedes los dos vengan para acá van al baño por favor y me traen una muestra de orina cada uno se fueron para el baño se demoraron como 5 minutos llegaron con la muestra de orina las mandé para la IPS que nos hacían los exámenes allá en Barranca Bermeja en ese entonces eso fue como a las 6 y 45 de la mañana casi las 7 y me llamaron como a las 11 y media de la mañana y me dijeron ingeniero Juan Camilo tenemos los resultados le dije cuénteme qué pasó dijo uno de ellos borrachísimo está hasta el tote y el otro dígale que felicitaciones está embarazado o sea cómo así está embarazado conclusión pues le pidió a alguien que le regalara orines pues alguien fue a una dama con la tan mala suerte que la dama está en esta esa es una probabilidad de uno en 10 millones que eso ocurra pero lo cuento porque me pasó a mí y entonces encontré a un trabajador hombre embarazado de esas cosas que uno no logra creer que puedan llegar a ocurrir bueno conclusión hay unos temas salariales y prestacionales que son una carga alta en términos de accidentes un daño a la propiedad que a veces puede ser daño a la propiedad nuestra puede ser daño al producto ustedes dirán Juan Camilo no aplica para el servicio pues claro que también aplica para el servicio si usted es una empresa de reparación y mantenimiento y el trabajador se accidenta camino a prestar el servicio pues ahí no se dañó el producto pero se dañó el servicio porque no lo pudo prestar es igual que haber dañado la caja de zapatos aquí lo que se dañó fue el servicio de mantenimiento que se iba a hacer el servicio de reparación o a veces cuando dañamos la propiedad de terceros y ahí entra también los médicos no asegurados los costos médicos el equipo de primeros auxilios usted tuvo que descargar todos los botiquines que tenía en la empresa utilizar todas las gasas las vendas todo lo que tienen los insumos de botiquines para utilizarlo para ese evento que se produjo quien tiene que pagar el costo de volverlos a recargar pues usted igual los extintores igual el costo de la ambulancia el traslado especializado y los intangibles que como les decía hace un momento son los efectos a largo plazo de las lesiones y las enfermedades sobre la moral y la motivación de las personas lo que usted tiene que empezar de pronto a modificar en términos salariales para que la gente no se le vaya para retener ese capital porque es que cuando usted ve que le pasó un accidente a su mejor amigo empieza como a buscar para donde se va porque usted no quiere ser el siguiente entonces una forma de retenerlo muchas veces es eso y es que ocurren accidentes doctores y doctoras de la manera más inverosímil que uno se pudiera imaginar pero ocurren ocurren y es complejo mire ustedes saben a partir de que se producen los concentrados para animales de las mismas vísceras y de la sangre y de los huesos de otros animales yo he tenido que entrar a intervenir y hacer labores en empresas de producción de concentrado para animales y créanme que mi entrenamiento en medicina legal de más de seis años de estar en necropsias todas las semanas me sirvió para ser un poquito fortalecido en temas de capacidad de soportar olores agresivos pero una planta de producción de concentrado para animales hay que tener mucho coraje para aguantarse lo que eso implica porque todo es a partir de vísceras sangre y huesos de otros animales esos son componentes azufrados que se descomponen y eso es muy muy fuerte en una planta de esas en un tanque donde está abajo del tanque póngale un tanque de unos 15 metros de profundidad con un diámetro tal vez de unos 4 metros donde en la parte de abajo están todas las vísceras y todos los residuos de la producción del concentrado un trabajador tiene aquí en el bolsillo de la camisa como yo aquí como si yo me pusiera el celular acá el micrófono acá si lo tuviera aquí pero suponga que es el celular un trabajador por alguna razón se asoma para hacer una lectura de un dato que necesita de una condición del tanque y cuando se asoma se le cae el celular dentro del tanque eso está absolutamente saturado de azufre y de monóxido de carbono y adivinen que hace el trabajador cuando se le cae el celular se metió y adivinen que hace el compañero cuando ve que él se mete se metió y que pasó pues se murieron los dos una concentración de metano CH4 metano del 8% está demostrado que le quita la vida a una persona en 45 segundos porque hay una total deficiencia de oxígeno es que de por sí una concentración de oxígeno por debajo del 16% básicamente no hay nada que hacer entonces son eventos que ocurren y que uno dice venga pero si las medidas de control lo que sea puede ser las fallas y no vamos a entrar a hablar de medidas de intervención sino aquí es cuánto nos va a costar entonces cuando usted le dice a alguien si usted en este tanque le instala esta medida y esta intervención y esta intervención todas desde la ingeniería y eso le vale 300 millones de pesos pudiera uno pensar que al gerente le da un infarto cuando usted le dice que la intervención eso le vale 200 o 300 millones de pesos pero cuando usted le puede explicar cuánto le puede llegar a costar el accidente y sobre todo el de dos personas dice entre dos mil millones de pesos y meterle 300 millones dígame dicho por qué no me dijeron esto antes y esas de las grandes lecciones aprendidas de esta construcción de este ejercicio de haber podido definir de manera genérica lo que pudiera llegar a costar un accidente definimos esas categorías luego ya eso empezamos a aplicarle ecuaciones para sacar línea por línea de cada una de las 33 subcategorías cómo calcularlas y ya en este momento estamos en el proceso de la cómo llamarlo de la digitalización de la hoja de cálculo y la validación con eventos reales pero luego compararlo con eventos simulados y que eso redonde en validar el ejercicio y validar como tal el modelo de accidente fue ese el ejercicio que se hizo y que encontramos como gran conclusión que es una primera aproximación que sería mentiroso decir que esto con pesos y centavos dice cuánto costó el accidente no pero si es una muy buena aproximación derivado de un ejercicio de investigación científica y que el mayor beneficio que se pretende con este modelo es que al presentarle a un empresario cuánto cuesta el accidente versus cuánto costaría la intervención la relación beneficio-costo ayude a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de Colombia era esto muchísimas gracias y eso es lo que quería compartir con cada uno de ustedes no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta alguna inquietud algo que quieran consultar al respecto de lo que hemos expuesto señor muchas gracias ingeniero Juan Camilo tenemos una primera pregunta ya aquí de parte del público ah ok no 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 me la quiten no me la quiten dejamos por favor la presentación que tenía el ingeniero por favor aló ya sí señor claro bueno Juan Camilo muy buena su presentación tenía pues una pregunta o la tengo que es esta en los intangibles pues tú mencionas las lesiones pero en las lesiones estas mismas pueden llegar a unas costas muy altas digamos digamos una fractura en donde la persona pierda movilidad a futuro eso cómo lo cuantifica o cómo lo define cómo lo calcula porque pues yo entiendo que pues una indemnización de esta naturaleza puede costar fácilmente 100 200 millones de pesos perfecto la pregunta es muy muy buena y de hecho es muy pertinente y me permito responderla de la siguiente manera y gracias de verdad por hacerla lo que pasa es que los costos que nosotros estamos estimando en este modelo son los costos que tiene que asumir la empresa cuando una persona sufre una fractura sufre una lesión sufre un trauma cronencefálico algún tipo de lesión derivada de ese accidente esos costos los asume la administradora de riesgos laborales la ARL tiene la obligación de asumir dos tipos de prestaciones las prestaciones económicas que consisten en asumir el costo de la incapacidad de la persona durante el tiempo que vaya a estar ausente pero también tienen que asumir el costo de las prestaciones asistenciales y cuáles son las prestaciones asistenciales toda la asistencia médica rehabilitación cirugía tratamiento medicamentos traslado que el trabajador accidentado requiera incluso si la pérdida de la capacidad laboral de ese trabajador como consecuencia del accidente supera el 50% eso da origen a una invalidez y en el momento de esa invalidez esa pensión de invalidez la asume la ARL y la empresa se libraría de todos estos costos que yo mencioné si llegase a ser un caso de un evento mortal pasaría exactamente lo mismo la pensión de sobrevivencia para los familiares beneficiarios lo asumiría la ARL y la empresa se libraría de todos estos costos que yo expuse es decir lo que concierne a lesiones incapacidades va por parte de la aseguradora lo que le ataña a la empresa son los costos que no están cubiertos por la administradora de riesgos laborales muchas gracias por la pregunta y por haberme dado la oportunidad de mencionarlo tenemos otra pregunta de parte de nuestro público no sé Paula de todas maneras también en el grupo de más de 100 personas que están conectados allí virtual para invitarlos doctor Juan Camilo en esta dinámica y en el seguimiento pues los que conocemos de su trayectoria sabemos de su amplio bagaje sobre el tema una pregunta tal vez un poco más más distante más abstracta sobre el tema ¿quiénes se accidentan más? ¿los hombres o las mujeres? bueno esa es una muy buena pregunta digamos que ese es un ejercicio que cada organización debe hacer o debería hacer a partir de la construcción de algo que llamamos un perfil sociodemográfico un perfil sociodemográfico es tener todo el panorama de su población para saber por estado civil por género por antigüedad y demás pero las tendencias muestran doctor Prada primero somos los hombres los que más nos accidentamos pero eso tiene una justificación y es que las actividades de más alto riesgo recordemos que en Colombia las actividades económicas se clasifican en 5 clases de riesgos 1, 2, 3, 4, 5 siendo 1 el menor y 5 el mayor normalmente en las actividades de más alto riesgo por ejemplo hablemos de una actividad de riesgo 5 hidrocarburos hablemos de una actividad de riesgo 5 construcción hablemos de una actividad de riesgo 5 vigilancia minería en términos de género quienes ocupan más ese tipo de labores hombres entonces eso muestra o tiende a mostrar que evidentemente la tendencia es más hacia los hombres ahora a partir de su pregunta me da la oportunidad de mencionar algo ¿qué franja de edad es la que menos se accidenta? y esto sí es bien particular porque si hiciéramos una campana de Gauss en términos estadísticos las colas de la campana de Gauss son las que más se accidentan ¿en qué sentido? en términos de edad se accidentan más los de más antigua edad y los más jóvenes los del punto intermedio son los de menos accidentalidad ¿qué significa? que tenemos una alta accidentalidad en los de más antigua edad por exceso de confianza perdón claro por exceso de confianza en los más antiguos la tradicional frase llevo 30 años trabajando así y nunca me ha pasado nada ¿por qué me va a pasar ahora? eso cuando Dios quiera se lo lleva a uno eso cuando uno se levanta para el lado de la pata izquierda de la cama es porque le tocaba no es por exceso de confianza pero también existe que la otra cola de la campana de Gauss es la que también más se accidenta los más jóvenes ¿por qué? por inexperiencia por imprudencia por atrevimiento entonces fíjese que es extraño pero estadísticamente la franja menos accidentada es la de la mitad en edades y lo de los mujeres y hombres es por el tipo de riesgo por el tipo de actividad económica que demanda más población de hombres que mujeres y me disculpan no quiero meterme en problemas por temas de equidad de género pero es por trabajo pesado ¿no? no porque las mujeres no lo puedan hacer sino es por trabajo pesado creo que tú ibas a preguntar algo hola buenas tardes mi pregunta va relacionada en cómo la empresa o el ARL determina una enfermedad laboral pues digamos yo trabajo en la UIS y hay muchos casos de compañeros que a veces demandan a la universidad por cuestiones que desconocen lo que es digamos un accidente laboral y una enfermedad laboral entonces tengo pues esa inquietud bueno pero quisiera preguntarte puntualmente para precisar la pregunta es o sea ¿cuál es la diferencia entre accidente o enfermedad o cómo se hace para reconocer una enfermedad? para reconocer una enfermedad? bueno esa es una muy buena pregunta y tiene y tiene un fondo importante a veces la gente se molesta porque para que le califiquen una enfermedad tiene que empezar por ir a la EPS pero eso es lo que dice la normatividad colombiana y te lo pongo con un ejemplo doña Panchita que lleva 35 años trabajando como secretaria y de hecho trabajó durante los años 70s y 80s en máquina de escribir y doña Panchita está presentando adormecimiento hormigueo y pérdida de sensibilidad en las manos y todos sabemos que doña Panchita tiene en camino un síndrome del túnel del carpo y que es innegable que ese síndrome del túnel del carpo es de origen laboral porque es que doña Panchita es la secretaria de la oficina X y lleva N años trabajando con máquina de escribir entonces cuando doña Panchita va y nos dice venga es que a mí las manos se me duermen siento hormigueo pérdida de sensibilidad como agujas en las manos en las noches claro doña Panchita por favor vaya a la EPS entonces todo el mundo pega el grito pero como así que la EPS como la van a mandar para la EPS si es que todos sabemos aquí que eso es laboral eso es muy cierto y yo también me solidarizo con eso pero la normatividad en Colombia tiene escrito que toda enfermedad de principio se asume como de origen común ¿qué es origen común? no es laboral hay que demostrar que es laboral entonces esas personas que tienen algún tipo de patología tienen que primero ir a la EPS valorarse por médico general de la EPS luego seguramente va especialista luego después de todo ese proceso lo tiene que ver medicina laboral de la EPS y hasta que medicina laboral de la EPS no emita un concepto de presunta enfermedad laboral yo no puedo ir a tocar la puerta de la ARL entonces la respuesta es se procede así porque nuestra legislación tiene establecido que el tratamiento de todas las enfermedades excepto cuatro inician por la EPS ¿cuáles son las cuatro que no? el COVID la silicosis la asbestosis y la enfermedad por minería de carbón esas cuatro van directas para la ARL si usted trabajó en ese sector las otras van por la EPS ¿me dice entender? muchas gracias muchas gracias también por la pregunta tenemos una pregunta por parte de nuestra aula virtual y es la siguiente si un empleado se enferma de estrés y es diagnosticado con ansiedad y depresión y es incapacitado constantemente ¿cuál es la obligación de la empresa y cuál es la del empleado? muy bien bueno parto de algo el estrés está tipificado como una enfermedad laboral en Colombia decreto 1477 del año 2014 establece que en Colombia se reconoce el estrés laboral y sus consecuencias como una enfermedad producida por el trabajo ahora si se producen incapacidades 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 la idea y lo que más beneficia a la empresa es que preferiblemente esas incapacidades sean de manera continua ¿por qué? porque cuando una persona ya llega a 120 días continuos de incapacidad tienen que empezar el tratamiento del caso por parte de la EPS y el fondo de pensiones para mirar si se tiene que proceder a una posible pensión pero hasta que no se surtan y las incapacidades sean continuas ¿qué es lo que le conviene hacer a la empresa? existe un instrumento llamado la batería de riesgos psicosociales que es un instrumento que mide los niveles de estrés a nivel individual extralaboral e intralaboral repito individual extralaboral intralaboral mide esos tres parámetros si yo le aplico esa batería de riesgo psicosocial a Juan Camilo Lesmes periódicamente y periódicamente es una vez al año y encuentro que en el 2018 el riesgo alto fue intralaboral y en el 2019 intralaboral y en el 2020 intralaboral y en el 2021 intralaboral y en el 2022 otra vez intralaboral venga hay una evidencia hay una historia clínica clara que me está mostrando que el problema es por el trabajo entonces ya eso me permite a mí tener los argumentos suficientes para que cuando la persona la incapaciten me incapaciten me incapaciten yo poder aportar esa evidencia para que se pueda de alguna manera tipificar que la condición o el trastorno que la persona presenta se desprende del trabajo es que el problema con lo psicosocial es lo siguiente nunca se mide nunca se evalúa dígame si usted nunca le ha tocado cuando lo van a contratar en alguna empresa y le mandan la lista de los exámenes médicos todos son físicos y de hecho muchos de ellos que nada tienen que ver con el trabajo a mí me van a contratar en una empresa y yo veo que me dicen que me haga una glicemia yo digo pero verá que es que me van a dar bombones por la mañana en ayunas o alguna cosa así porque es que supone que los exámenes médicos van de la mano con los riesgos a los que yo me expongo entonces a mí me ponen una glicemia como requisito para el trabajo yo digo pero es que allá uno come azúcar o alguna cosa de esas porque es que los exámenes son asociados con los riesgos de la labor lo mismo el colesterol lo mismo la serología y una cantidad de exámenes y uno dice venga porque en lugar de gastarnos esa plata en exámenes que no miden nada no los utilizamos para medir el factor mental y el factor de estrés que sí está relacionado con el trabajo entonces recomendación para la empresa aplicar batería de valoración de riesgo psicosocial que facilite identificar de dónde proviene el estrés que esta persona está somatizando y que ojalá las incapacidades sean continuas para que en ese sentido en la medida en que sume los 120 días la empresa pueda trasladarle el caso a una entidad de la seguridad social y si llega a ser la situación pueda reemplazar a la persona sin incumplir ningún reglamento de ley es eso muchísimas gracias nos consultan en dónde podrían conseguir o encontrar esta batería psicosocial claro no la batería de riesgo psicosocial es un documento de uso público está desde el año 2011 eso lo hizo la universidad javeriana está disponible en la web batería de riesgo psicosocial y la reglamentó una resolución que se llama la resolución 2646 del año 2008 de ahí también está establecido de acuerdo muchísimas gracias y creo que eso atiende había una pregunta más pero también obedecía sobre la responsabilidad en caso de fallecimiento si era por parte del ARL o de la AFP de pensiones depende la causa de muerte si la causa de muerte es por una razón no laboral digamos se acostó a dormir en la noche y le dio un infarto y amaneció muerto o muerta no tiene nada que ver con el trabajo eso lo asume el fondo de pensiones si la causa de muerte es asociada con el trabajo por ejemplo Juan Camilo que se cayó del andamio pero no quedó inválido sino que se mató el auxilio funerario lo cubre la ARL depende del origen o la causa de la muerte si fue laboral o no laboral además que normalmente hoy en día la gente suele tener plan exequial entonces también ahí entra a cubrir ese tema de acuerdo y para complementar la pregunta que estaba sobre el diagnóstico de ansiedad preguntan complementan lo siguiente si la persona fue despedida sin justa causa un día después de ingresar de incapacidad ¿qué sucede? bueno ahí hay que mirar un aspecto ley 361 del año 97 artículo 26 más conocida como ley Klopatowski la ley Klopatowski dice en el artículo 26 que primero la condición de salud no puede ser un impedimento para contratar a alguien salvo que su condición de salud sea completamente incompatible con la labor me explico si una persona con total discapacidad visual se presenta para un cargo de conductor yo no lo puedo aceptar porque su discapacidad es totalmente incompatible ahí si es válido pero si una persona llega en silla de ruedas o una persona tiene cierta limitación para caminar o es hipertenso o es diabético por su condición de salud yo no puedo impedir que esta persona ingrese a laborar lo mismo pasa con la terminación del contrato yo no puedo terminarle el contrato a nadie por su condición de salud recuerde ley 361 del año 97 artículo 26 no le puedo terminar el contrato por su condición de salud entonces la pregunta que hace la persona del chat es si estaba en incapacidad vuelve de la incapacidad y al día siguiente le terminan el contrato ahí entran muchas variables muchas primera cuando vuelve de la incapacidad está en proceso de rehabilitación porque si está en proceso de rehabilitación no le puedo terminar el contrato tengo que mantenerlo porque está en un proceso de recuperación segundo supongamos que no está en proceso de rehabilitación porque la incapacidad fue por una luxación de un tobillo y fueron tres días de incapacidad no tiene nada que le impida pues de poder puede pero la pregunta es ¿y cuándo termina el contrato? porque si es un contrato a término fijo que termina el 31 de diciembre y hoy estamos a 3 de agosto pues ustedes lo pueden terminar pero paguen el resto del tiempo que le falta porque no hay una justa causa ¿cierto? entonces habría que mirar cuáles son las condiciones para darlo y en ese sentido que veo que el fondo es bien bien jurídico aprovecho para extender la invitación a la conferencia es el abogado escritor de las normas de las que hablamos en Colombia asesor de muchas de las grandes empresas en el país y es una eminencia jurídica en temas laborales y mañana ustedes van a tener la oportunidad presencial y virtualmente de disfrutar del doctor Belisario y los invito a que no se pierdan la conferencia del doctor Belisario mañana muchísimas gracias de verdad que sí que no se pierdan de las que no se pierdan Gracias.